¿De agua? ¿Jugo? Bueno, ¿Jugo? ¿Está viendo la cosa? ¿Qué es el enlace? Compartí el enlace, ya lo mandé a los grupos. ¿Quieren compartirlo? No sé, lo mandé. El enlace que se pongan en judaísmo en vivo y ya sale. ¿Está bien? ¿Cómo están todos? Oyanar Rabá. Estamos aquí en la yeshiva de Hal-Eliau. Hoy nos dieron un lugar muy lindo para pasar el estudio de la noche de Oyanar Rabá. Vamos a estudiar de todo. Van a tener clases conmigo, con Ramos Deja y Cortés, con el Rabio Cezanado, con Dani Kriman, con Igal. Esos. Y hay surin toda la noche, todos los que tengan fuerza, igual si empezamos la fuerza que cada uno tiene. Hay clases en español toda la noche en Cojabiaco. Bueno, vamos todavía. Cojabiaco está el sillón. Muchas gracias. Voy a empezar con una reflexión. Siempre reflexión, humor, clase. Ustedes ya me conocen más o menos. Dice así. Un día, como de costumbre, Jaim, el moré de quinto grado, salió de su casa camino al colegio donde ya hacía cinco años enseñaba a los alumnos de su institución. Y muy pocas veces se había retrasado en su horario de entrada. Pero ese día, por causa del tráfico, llegó diez minutos más tarde. Ambram, cuando vio entrar al moré, se levantó apresuradamente y delante de todos sus compañeros, con una sonrisa, le mostró a su moré el reloj. O sea, entra el moré, no, que viene tarde, entonces el niño se levanta y le dice... Es ver. Jaim, el moré, ante tal actitud de su alumno quedó desconcertado. ¿Cómo se atrevía a faltarle al respeto de tal manera? Y delante de todos sus alumnos, marcando su llegada tarde, instintivamente y sin pensarlo, levantó su mano y le dio un cachetazo. ¡Uy, esta ya está! Hoy en día no existe, ya está, los pulsan. Sí, en la mejilla. No, está bien, ¿por qué le faltó respeto al moré delante de todos? Semejante falta de respeto era demasiado para él. Al otro día, digan ustedes, ¿cómo era de esperarse? ¿Cómo sigue el cuento? No, primero viene la madre a hablar con la dirección, ¿no? ¡Eh, qué está, qué está! ¿Qué están haciendo acá? Al otro día, como era de esperarse, la madre de Ambram fue a hablar al colegio por lo ocurrido, y con un tono de sorpresa intentó preguntarle al moré no sé por qué usted golpeó a mi hijo, pero desde el momento en que le regalamos el reloj para su cumpleaños, no paró de repetirnos que al primero que deseaba mostrárselo era usted, su maestro que tanto él quería. haciendo así, diciendo al maestro que lindo el reloj que me regalaron y el maestro pensando que se estaba burlando de él. Reflexión sobre la intolerancia y la falta de reflexión que hoy en día padece la sociedad. que también en este caso este moré cayó, seguro que habrá hecho teyugá cien veces, le habrá pedido perdón millones de veces. Obvio que estuvo mal y tampoco le puede levantar la mano, imposible. ¿Está bien? Pero, ¿qué empezó el otro? ¿Se está burlando de mí? Mirá que reloj, qué lindo. Pobrecito, Nos da lástima el niño. Pero la reflexión quedó clara. Eso primero para empezar. Es lo que pensó el moré. El moré que pensó se está burlando de mí que llegué tarde, pero él estaba diciendo mire moré el reloj que me regalaron mis padres. O sea, el moré no aplicó Carsejut. ¿No nos dicen siempre que hay que juzgar positivamente? Callo. Está bien, obvio que lo reconoce. Está bien. Y eso es lo que dice hoy en día la sociedad nos confunde. Muy bien. Está una poesía que una vez leímos que también me parece muy linda. Se las cuento. La conté el otro día, pero bueno, quiero contársela al grupo. Se llama Mi alma tiene prisa. Un poeta. Y se conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado. Pero cuando percibió que le quedaban pocos comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana muy humana que sepa reír de sus errores, que no se embanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora y que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y de la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepan tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Si tengo prisa, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que tienes solo una. Ahí es el cambio, ¿no? Es el shock. Bueno, me pareció muy lindo, muy poético, muy llegador. El chiste es malísimo, pero lo cuento porque es tan malo que hay que contarlo. Dice así, le dice a la esposa, se enoja porque no sé decir Ignacio, Ignacio. Pero lo decís bien, decís Ignacio, Ignacio. La verdad, no sé por qué se enoja mi esposa. ¿Sabes qué? Me voy a hacer ejercicio. ¿Y a dónde vas? Y al Ignacio. Es malísimo. Gimnasio. No, hay que explicarlo, ¿no? Es malísimo. Pero ahora reconoce un poco de lo malo que es el chiste. ¿Está bien? Y ahora vamos a... Primero quería empezar, quería estudiar, le puse el título de la clase Sotaberajá. Sotaberajá es la última perayá de la Torah. Están sacando las fotocopias, ahora van a venir las fotocopias que quiero reportirles. Antes de las fotocopias una idea de la otra perayá que viene después que es Bereshit. Muy bien. ¿Qué dice en el tercer Pesucay en Bereshit? Que Dios decide hacer la luz. ¿Está bien? Bayóme de Elohim y Eion. Bayó. Y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. Bayá Elohim de Taur quito. Y vio Dios que esa luz era buena. ¿Está bien? ¿Anotamos? Entonces. Eta Or E Aor Quito Vio Dios que esa Or era buena. La verdad habría que revisar con un jumaya. Tenemos un jumaya. No. 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 Dicela en Bereshit Espazuc Cuatro. Bahía Elohim de Taur quito. Perfecto. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué hora es esta? ¿Qué luz es esta que creó al principio? Todo uno puede decir bueno la luz del sol pero el sol en qué día fue creado? En el cuarto día. No. La clase ahora no es de Pichat. Quiero decir algo pero está bien. Porque habría que analizar que lo está bien. ¿Por qué? Porque el sol Dios lo coloca el cuarto día. Entonces ¿De qué luz me está hablando? ¿Qué dicen los Jajamín? Que esta era una luz especial que la guardó para los Tzadikim. ¿Qué luz? ¿Qué es la luz guardada para los Tzadikim? Es una luz espiritual entonces. ¿Está bien? No dije que no es una clase de Pichat literal del capítulo uno de Bereshit. Quiero decir algo profundo. Entonces dicen que esa luz es la luz de la Tora. ¿Está bien hasta acá? Vamos a leer lo que dice aquí. Y vio Dios este ahor que era bueno. La suma de la palabra ¿cuánto suma el ahor? Si nosotros decimos que la luz esta luz es la luz de la Tora y esa luz de la Tora es la buena. ¿Cuánto suma el ahor? ¿Saben? Esto suma uno esto suma cuatrocientos. ¿Está bien? Entonces tengo acá tengo cuatrocientos uno. ¿Cuánto suma ahor? Esto suma cinco esto suma uno esto suma seis y esto suma doscientos. ¿Está bien? O sea, que total acá tenemos doscientos doce. ¿Está bien? Y esto cuatrocientos uno. O sea, la palabra el ahor cuatrocientos uno ¿Está bien? Más doscientos doce suma exactamente seiscientos tres. ¿Me siguieron? Entonces, ¿Qué está diciendo? Y vio Dios el ahor que era buena. Dice los que jamín ¿Qué hora es esta? No es el sol. Porque el sol creo el cuarto día. Es la Torah. Ah, qué interesante. Es la Torah. ¿Cuánto suma el ahor? Seiscientos trece. Buenísimo. ¿Qué son las seiscientos trece? Entonces, ¿qué está? Y vio Dios las ¿Qué es el ahor? Las seiscientos trece mismo. Quito. O sea, ¿Cuál es el verdadero bien? El verdadero bien se lo mismo. ¿Entendieron hasta aquí? Bueno, sigo. Segundo punto. Si hilamos más fino, ¿Está bien? La palabra X. X. ¿Está bien? ¿Cuánto suma dijimos? Cuatrocientos uno. ¿Cuál es la guimatria que dan el valor numérico chiquito de cuatrocientos uno? A ver si le abrí un poquito más acá. Me hice muy grande me hice muy grande y ahora no lo puedo achicar. ¿Cuál es la guimatria chiquita de cuatrocientos uno? Cinco, ¿no? A ver si achico. No, chico. La guimatria sería ¿Está bien cinco? Cuatro más cero más uno cinco. ¿Qué dijimos que era el ahor? La torá. Cuatro más uno cinco. ¿Qué representa el cinco? Los cinco libros de la torá. ¿Entendieron? Me mantengo también. Et. Ahora esperé algo más. ¿Qué letra tiene Et? ¿Qué letra tiene la palabra Et? La Ale y la Ta. ¿Qué hay en esas letras? De la primera hasta la última. Está todo. ¿Está bien? Leo. Silamos más fino la palabra Et está compuesta por la letra Ale. Primera letra de la Lefet. Después le quería hacer la foto propia para que se la lleve. Y la Ta última letra ¿Está bien? O sea hace alusión a la lengua sagrada con la cual fue escrita la torá. ¿Está bien? Está lindo. Et hace alusión a todo el idioma del hebreo. El idioma del hebreo empieza desde la Ale hasta la Torá. La. Luego dice Et a Or. Y antes de la palabra Or utiliza la palabra Hey también. Fíjate. E A Or, ¿no? Y La Al La Hey es cinco. Cinco también puede insinuar los cinco libros de la Torá. Perfecto. Or. Esta es la letra Hey cuyo valor numérico cinco que representa los cinco libros de la Torá. Algo así. En otras palabras la Torá es la luz tal como dice David Amérez ¿qué dice David Amérez? En el Tehilim 119 ahora dice Veor Lenitevotag luz delante de mis senderos ¿qué es la luz delante de mis senderos? La Torá ¿Tenía hasta aquí? O fue mucho numerito ¿Tenía los numeritos? Bueno, sí. Otra. La palabra Hey tiene valor numérico Yematria Catán 401 5 que también es Torá que representa los cinco libros de la Torá y luego está la palabra Ahor ¿está bien? Que sería la luz. Entonces los cinco libros de la Torá son la luz que es buena ¿me siguieron? Y Dios dio E Ahor toda la Torá desde la Ale hasta la Tá ¿está bien? E Ahor que suma seiscientos trece que son las seiscientas trece de mis bot Y la Hey también habla de los cinco libros o E también los cinco La luz ¿cuál es la luz? No la luz del sol porque la luz del sol viene después La luz verdadera la máxima ¿la máxima cuál es? La Tá Entonces quedaría así Y vio Dios que los seiscientos trece mis bot eran buenos O Y vio Dios que la luz de la Torá era buena Y se paró la Torá la luz de la oscuridad para entregársela ¿a quién? Al pueblo de Israel y para que este pueblo sea Or La Rue Luz para la Nación O sea ahora nuestros deberes tenemos la Torá tenemos lo máximo el máximo regalo y ahora lo podemos transmitir Muchos numeritos que estaba simpático quería pasárselo está bueno porque entró todo ¿está bien? Después de si podemos lo hacemos me está distribuyendo todas las fotocopias ¿Esta es la primera? ¿Me está haciendo los juegos? Me está haciendo los juegos completitos Está bien ahora vamos a dar un juego entonces vamos a ir repartiendo ¿Está bien? Acá tenemos Espera, espera, espera cuidado que los hizo bien Espera que los hizo bien ahí Ahí se te fue Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Estamos repartiendo los juegos después les pasamos las pasen van pasando y agarran juego, juego, juego Zota Beraja La Perayata Shagúa Vamos a profundizar en la Perayata Sí ¿Tienen el libro? Baruja Tadonai Eloén Numele Jabalam Yacol Nia Vibar Amén ¿Y mi libro? ¿Mi libro lo dejaste? Acá ¿Quién más le falta? ¿Quién más le falta? ¿A todos? ¿Todas tienen un juego? Pasamos para los hombres Bueno Si pueden abrir Zota Berajá La última Perayata de la Torá ¿Cuándo la vamos a leer la última Perayata de la Torá? ¿Cuándo la leemos? En Simjá Torá Siempre Zota Berajá se lee en Simjá Torá ¿Está bien? O sea que hoy O sea que hoy que fue Shabbat ¿Qué leímos en Minjá de la tarde? Siempre Minjá anterior se lee Leímos Otaberajá ¿Está bien? Ahora interesante ¿Qué leímos en Shabbat pasado a la tarde? El Shabbat pasado a la tarde ¿Qué leímos? No Porque habíamos leído También leímos Otaberajá O sea que hay dos Shabbat a la tarde ¿Siempre pasa? Siempre pasa Shabbat anterior es pesa y Shabbat jolomón es pesa Claro Siempre se lee así Claro Bueno ¿Tienen las hojitas? Bueno Vamos a comenzar entonces Objetivo de la clase Primero le digo ¿De qué trata la Perayata esta? Zota Berajá Esto no lo tienen Se los leo yo ¿Cuáles son los temas de la Perayata? Les leo los temas Todavía no entro Las bendiciones con que Moshe Ish a Elohim Hombre de Dios Bendice a las tribus de Israel Este es nuestro tema Quiero analizar las últimas Las últimas palabras de Moshe Al pueblo judío A cada tribu Moshe sube al monte Nebo ¿Dónde quedaría entonces El monte Nebo? Afuera de Israel ¿No? Porque Moshe no entró Sería por Jordania Bueno Pero eso después Iba a ser parte Ah Podría ser Claro Después sería parte Porque es Claro Sería parte de Israel Porque después es Porque del otro lado Del de Arden Lo que le dio a Reuben Gad Y me dio Menashe O sea que sí Sería parte de Israel Es verdad Dios le muestra a Moshe Toda la tierra de Israel Antes de morir Muerte de Moshe Duelo del pueblo Y relato de la grandeza De Moshe Y su nivel profético Inigualable Bueno Voy La primera página que tienen Tiene que ser la ¿Qué número tienen? 306 306 Perfecto 307 Vamos a comenzar El tema nuestro Son las bendiciones Moshe Moshe Le da bendiciones A todas las tribus Vamos a ver Preguntas a analizar ¿Cuáles son las preguntas Que tenemos que ver? Primero ¿Cuál es el mensaje De Moshe En todas estas bendiciones? O sea ¿Qué quiere Moshe Transmitirles a cada tribu? Posibilidades Segundo ¿Guardan algún tipo De relación Con las bendiciones Con que Jacob Bendijo a las tribus? O sea Tenemos dos pedacitos De la Torah Que hay dos personajes Que le dan bendiciones A todas las tribus ¿Dónde es? Una es acá Moshe Antes de morir Hay otra más Yacob Antes de morir En Berejit O sea Que tengo La última peracha De Berejit Y la última peracha De Barín Serían parecidos Nada más Que Yacob Le da A sus hijos Y Moshe Y Moshe Rabenu Ya a las tribus ¿Está bien? Sería interesante Compararlas ¿Entendieron a dónde voy? ¿Qué tipo de bendiciones Son las de Moshe? ¿Son bendiciones Materiales? ¿Son bendiciones Espirituales? ¿Son bendiciones Nacionales? ¿O son bendiciones De descendencia Numerosa O abundancia? ¿Entienden? Hay varias posibilidades O a lo mejor Puede tener de todo O sea ¿Qué es lo que Moshe Hace más hincapié Antes de morir Para decirle a cada tribu? Se trata Otra pregunta Si es una bendición Necesariamente Es algo que va a pasar O puede ser Una palabra buena Que le desea ¿Entienden? O sea Puede ser Una palabra buena Que le desea Pero no necesariamente Pasen O no O es profecía Si es profecía Es como que es algo Verdad absoluta ¿Entienden mi pregunta? Entonces son Bendiciones También pues Bendiciones de profecía O bendiciones como un deseo O son un legado Yacob Bendijo a cada tribu En particular Pero si bien Moshe Primero Bendice a cada tribu En particular Luego también bendice A todo el pueblo En general Ah Una diferencia Que tenemos Yacob hay un poquito También así No es que no Pero ves que al final Moshe Le da una bendición A todo Israel En conjunto Ese punto va a ser importante ¿Está bien? Pero no fue exacto Como Yacob ¿Por qué? Y otra pregunta Que quiero agregar yo El orden ¿A quién le da primero? Vamos a ver Esperen Acá no tiene Pero les digo Lo leo de Sota Verajá ¿A quién le da primero? Verajá Primero a Rehubel Muy bien ¿Tiene lógica? Y tiene lógica Se primero ¿A quién sigue Después de Rehubel? A Esperen que me pongo Siga Yehuda Esperen que Yoshua Leo Empezó por Rehubel Después de Rehubel Siga Yehuda ¿Saltió? ¿Saltió Shimon y Levi? ¿Por qué a Shimon y Levi No le da? Esperen, esperen Bueno, eso es lo que Vamos a averiguar Después sigue a Levi Volvió para atrás Pero no A Shimon no le dijo Volvió a Levi ¿Por qué? Fue a Yehuda Después volvió a Levi Vamos a ver por qué Después Viniamín ¿Qué pasó? Viniamín ¿Hijo de quién es? ¿Está bien? Viniamín Hijo de De Rahel ¿Está bien? De Rahel Entonces Venía hablando de Lea ¿No? Rehubel Yehuda Y Levi Era en Delea Entonces Shimon no me dijo nada Me quedé ahí Sahar y Sebulún Me lo saltó Y me fue a Viniamín ¿Qué pasó? ¿Me entendés mi pregunta? ¿Hay un orden o no hay un orden? Y aparte faltaría a Yosef Claro Claro Yosef Está bien Tenía el fray Ymenashe Salta a Viniamín Después de Viniamín Vuelve a Yosef ¿Qué pasó? Pero Viniamín es más chico que Yosef ¿No? ¿Quién era más grande? Yosef Después Se me va a Zébulún Y ahí Sahar No entendí nada ¿Por qué lo salteó? Y después vuelve para atrás Y después También ahí Va a Gad ¿Está bien? Gad y a Sher Pero no va a Gad Va a Gad Y después se me va Adán O sea Si eran los dos hijos de las Shefahot ¿No? Poné a dos hijos una y dos hijos ¿No? ¿Y qué pasó? Adán Después se va a Ayer Y después se va a Naftali O sea ¿Cuál es el orden? ¿Hay un orden en Moshé? O sea ¿Por qué Moshé le da primero a Berajá? A este Después a este Y después a este Y falta uno A ver Déjalo para la Para Y vamos a ver que falta uno Hay uno que no hay Berajá Tendremos que analizar ¿Quién es? ¿Quién falta? Shimon Moshé es el ejemplo de maestros Es el maestro por excelencia Es la educación Entonces ¿Por qué a Shimon No le dio Berajá? Seguro que algo me quiere enseñar Es duro Eso es lo que veo muy duro Pero Debe tener alguna interpretación ¿Entendieron lo que queremos analizar? Bueno Vamos a analizar Entonces vamos a A Antes de la Berajota a cada tribu Hay una introducción ¿Está bien? Ahora vamos a la introducción Primero voy a respuestas ¿Empezamos? A contestar Primero lo desgloso el texto Del Pazuk 1 al Pazuk 5 Trata acerca de Dios Y su relación con Israel Es una introducción De cómo Dios Se relaciona con Israel Del 6 al 25 Es nuestra clase Lo que dije recién Es la bendición es a todas las tribus Y del 26 al 29 La bendición de Moshé Al todo pueblo en conjunto O sea que hay bendición a cada tribu Y hay bendición a todos en conjunto ¿Me siguieron? Muy bien Voy primero un poco a la introducción Voy a leer en hebreo A ver qué me dice la introducción Primer Pazuk Sota Berajá Esta es la Berajá Cheberaj Moshé Es Dios, no es Dios Es una persona Ish a Elohim Sería hombre de Elohim Pero qué quiere decir Ish a Elohim Este adjetivo calificativo En el Tanaj Hace alusión normalmente a la Nebuah Si te dice Ish a Elohim Sería como El enviado de Elohim ¿Entendieron? ¿Quién es el enviado de Elohim? Un profeta Entonces, ¿qué está diciendo el Pazuk? Estas son las últimas palabras Del profeta Moshé ¿Sabíamos que Moshé es profeta? Y sí, estamos al final de la altura Si no sabemos Desde el principio Moshé es el profeta máximo Entonces, ¿por qué ahora me dice Del profeta de Moshé? Ya sé que Moshé es profeta Está de más ¿Qué viene a decir? Que lo que va a decir es profeta Nada más No, que lo que va a decir Tiene categoría de profecía Y por eso Dios lo puso En la Torá Como las últimas palabras de Moshé Como profecía ¿Se entendió? Bien Por lo tanto Si aquí la Torá se hincapia En que Moshé es profeta Cosa que ya sabíamos Es porque quiere insinuarnos Que lo que va a decir Es una profecía No es similar A las bendiciones Con que Los patriarcas Bendecían a sus hijos Depende También puede haber una bendición Que fue Nebuah Pero también puede haber Una bendición de Yaacob ¿Se acuerdan cuando Yaacob le dice A Shimon y Levi ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo Shimon a Yaacob a Shimon y Levi? Arura Pam Maldito vuestro furor ¿Se acuerdan? Pero que Ahí Yaacob le está diciendo Que el enojo que ellos tienen Es algo malo ¿Y qué les está diciendo Yaacob en otra palabra? Mejoren ¿No? Entonces Está definiendo Es como una palabra de un padre Pero acá lo que dice Moshé Ahora menos es Es profecía, profecía Tal como un padre Bendiciones Sino que aquí se trata De una profecía Está bien hasta acá El primer Pazuk Estas son las últimas palabras De Moshé En profecía A los 5 y 3 Pazuk 2 Leo el Pazuk primero Ese, perdón Que no se los fotocopié Bayomer Adonai Misinaibar Dios vino Desde el Sinal Ahora leo la hoja Primero digo el Pazuk Dios vino desde el Sinal Saraj Miseir Lamo Se les presentó Desde el monte de Parán A los Decenas de miles Con su diestra Y miren la palabra Esh Dat Lamo Una Una ley De fuego ¿Qué será? Siempre decimos que la palabra Dat No existe en la Torah O que religioso No existe ¿No? La palabra religión No es judía Religat Nosotros Pero la palabra Dat La verdad que acá no está Esh Dat Un Dat De fuego Aparece la palabra O sea ahí ¿Cómo sería una palabra Una persona que cumple? Esh Datí Datí ¿Ven? Acá Ahora ¿Qué significa Esh Dat? Vamos a leer Leemos en la hoja Luego nos dice Que el monte Sinaí Nos dio Una religión de fuego Le pusimos la palabra Religión para Pero en verdad No es religión exacta Es un sistema de leyes En el judaísmo El término Dat Se refiere a una religión Pero no A un conjunto De rituales Sin sentido El judaísmo Es sin sentido O es con sentido Con todo sentido Sino que hace alusión A un sistema de leyes Que poseen Una profunda idea Detrás de ellas Que conducen A un perfeccionamiento Material Y a un perfeccionamiento Espiritual Y el fuego Tiene que ver Y por qué Esh Dat Por qué lo llamó Como un fuego Porque ¿Dónde fue entregada La Torah? En el monte Sinaí ¿Se acuerdan que había Un fuego en el monte? Obvio que representar Con lo ocurrido Cuando Dios nos entregó La Torah En el monte Sinaí Que estaba ardiendo Un fuego O como dice el versículo So vos escuchaste De entre el medio Del fuego ¿Está bien? Pasuk 1 Las últimas palabras De Moshe En profecía Pasuk 2 Ahí recibimos La Torah Que fue un conjunto De sistema De leyes Para Para perfeccionarnos Pasuk 3 León Hebreo Primer Af Jobeb Amin Col que doyab Y abeja Todos los que doyab Hay que ver a quién se refiere Están en su mano En tu culo de rableja Y sami da beroteja Este pasuk ¿No lo explicamos? Se lo voy a explicar yo Miren cómo dice Af jobeb Ama a los amin A mí me parece que acá Obvio que Hashem Am a toda la humanidad Pero a mí me parece Acá está hablando de Amis Pueblos Hidush Amin también significa Shebatim Tribus Acuérdense La palabra amin No siempre es pueblo También puede ser Shebet Está hablando Ama a las tribus De Israel Todos los que doyim Están en su mano Los máximos que doyim Serían la tribu de Levi O los joanim En tu culo de rableja Y sami da beroteja Y ellos recibieron Mi da beroteja Acá se alusión A seretadibro Entonces recibimos la Torá En el Sinai Y los diez mandamientos Carcer Pazú Cuarto Pazú Torá Tzibalán Moshé Morayá Que dio a Teacob El primer Pazú Que le enseñamos a los chicos Cuando empiezan a hablar Tzibalán Moshé Morayá Dios nos envió a la Torá Sobre todo este Pazú Podemos hacer una clase entera ¿Se acuerdan que hicimos una vez? Torá nos ordenó Moshé Herencia de Teacob Se ha podido preguntar Por fin Torá nos ordenó Moshé Torá nos ordenó Ayem ¿Cómo Moshé? ¿Quién nos ordenó la Torá? Ayem ¿Usted por qué dice Torá nos ordenó Moshé? Obvio A través de Moshé ¿Y el juego de Numeritos ¿Se acuerdan del numerito? Torá ¿Cuánto suma? 611 ¿No? Entonces dice Torá nos ordenó Moshé Traducción 611 Mismot Nos ordenó Moshé ¿Cómo 611? ¿No son 613? 12 ¿Y la primera y la segunda? Directamente ¿Se acuerdan que decimos La primera y la segunda Ah, después de eso Torá 611 Obvio Dios nos entregó Toda la Torá 611 las escuchamos De Moshé ¿Y la primera y la segunda? De ayer ¿Está bien? Y fue en Yeshurún Un rey ¿Quién es Yeshurún? Yeshurún es Otro nombre de Israel En Israel fue Melech ¿Quién? Leo Cuando dicen Yeshurún Hubo un rey Hay dos posibilidades Aunque está hablando De Moshé ¿No? Pero Moshé Fue el Melech Fue el líder De Israel Pero tenía un estatus De rey Más lógico decir ¿A quién se refiere? A Hashem Cuando Dios Se nos presenta Con los diez mandamientos Y nos entrega la Torá Es para nosotros El rey Se refiere a Dios Al entregarnos la Torá Entonces fue para nosotros Rey El pueblo de Israel Consagró a Dios Como su rey En el monte Sinaí A recibir Sus mandamientos De esta forma Los primeros versículos Tratan de una alabanza A Dios Y su relación Con el pueblo de Israel ¿Entendieron? ¿Cómo empieza Sotaberajá? ¿Cómo empieza Sotaberajá? Alabando a Dios ¿Cómo lo alaba Dios? ¿Qué? Moshé Antes de morir Va a decir palabras ¿Qué palabra va a decir? Palabras de alabanza a Dios ¿Y qué nos dice? Que Dios se nos reveló Que nos dio la Torá Que la Torá Es lo más importante que tenemos Y que lo más importante de la Torá es Que Alláme es el rey Elmelech ¿Está bien hasta acá? Ahora empiezan las bendiciones A los hijos Empezamos En resumen Dios es el rey Y su relación Bueno En total En estos versículos introductorios Hay 42 palabras ¿Qué es 42? En Gematria Suma la palabra Eloá Está bueno 42 suma Dios Como que lo principal De estas 42 palabras es Dios Comienzan las bendiciones Ahora digan ustedes ¿Por qué empezó con Rehubén? Lógico ¿Por qué va a empezar? Es el primogénico ¿Están de acuerdo? Pero ¿Cómo lo ven? Empieza con una bendición muy linda Miren Se las leo Rehubén Leo la primera Que viva Rehubén Y que no se muera De ahí metá mis par Y que sus miembros Metá acá significa Seres humanos La gente de la tribu Sea mis par Entiendo que sea numeroso ¿No? Miren, miren Que viva Rehubén Y que no se muera ¿Suena lindo? Que viva Que no se muera ¿Pero por qué se va moriendo? Caparano Digas eso Suena medio feo ¿Entienden mi pregunta? No parece Un título festivo ¿No? Que viva Rehubén Que no se muera ¿Y por qué se va a morir? Podemos decir así ¿Por qué empezó con Rehubén? Es el primogénito Pero está claro Que Moshe Rabenu Nos está recordando algo Que había pasado Que había pasado ¿Se acuerdan Rehubén? Rehubén Con Milá Que según Raji Le movió las camas Pero según lo literal No es que le movió las camas ¿No? O sea Aparentemente Rehubén Se mandó una macana grande Y estuvo con Milá Obvio que Rehubén Hizo una teyubá tremenda ¿Está bien? Pero por eso En cierta manera Él perdió la primogenitura De recibir el doble ¿Está bien? Pero Que viva Baruj Hashem que se quedó Eso quiere decir Que viva Y no se murió Menos mal Baruj Hashem Ayer tuvo misericordia Y mantuvo a Rehubén Igual Y seguro que eso te llevó a 100% Pero ¿Se entendió? Está claro Si lo comparamos Con la verajá Que Jacob le da También hay Cuando Jacob le da A Rehubén Fíjense cómo le habla Jacob a Rehubén Antes de morir Antes de morir Jacob le dice Rehubén A ver Para allá Tu hay ej Le dice A ver Segundo Rehubén Mejorí acá Tú eres mi primogenit Cogí Berrejit O ni O sea Esperaba de ti Que vos Seas el ejemplo Y éter se es Pero fuiste muy Abrupto Impulsivo ¿A qué impulsividad Se refiere? Aparentemente Lo que pasó con Milá Nosotros dimos Una explicación ¿Se acuerdan? Muy profunda De qué es lo que Rehubén Quiso hacer Pero eso Tuve una clase ¿Está bien? Aparentemente Rehubén quiso decir Yo soy el heredero Y hay que ver Que tiene que ver Que tiene que ver Con acostarse con Milá No importa Pero hay algo ¿Está bien? Pajás Camay Maltotar Alita Subiste Al Mishkebe Abija Subiste A A la cama De tu padre ¿Está claro Lo que está diciendo? Subiste a la cama De tu padre Porque se acostó Con Milá ¿Entienden? O sea Gilalta Hiciste Gilul Pero Baruch Hashem Igual Rehubén Hace Teyugá 100% Y lo perdió Entonces por eso Moshe Rabenu También empieza Con Rehubén Que lo dejó Como primogénito Estoy en la hoja 308 308 Abajo Comienza Que comienzan Las bendiciones Con Rehubén Porque es el primogénito Y a pesar De haber perdido La primogenitura ¿Dónde dice Que perdió La primogenitura? ¿Está escrito En algún lado? Según me equivoco Dice literalmente Que la primogenitura Se la llevó Yosef Igualmente Sigue siendo El mayor De los hermanos No obstante A diferencia De las demás tribus A las que Se dedica Un comienzo especial En las Berajot Por ejemplo A Zebulún Le dijo Y esto es Para Yehudá ¿Y cómo empezó Rehubén? Que viva Que no se muera ¿Están de acuerdo Que en otras Berajot Empezó un poquito Más lindo En el empezar No tan lindo Vos ves que Está Ese punto Que fue negativo En Rehubén Que siempre lo tiene Como una manchita Igual hizo Teyugá Pero Igual quedó como tribu Igual lo nombró Número uno ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Usted por qué dijo Vivió y no murió? ¿Por qué vivió y no murió? Porque por lo que había pasado Podría haber muerto ¿Por eso? Por lo que había pasado Pero Baruj Hashem no Teyugá ¿Se entendió? Empezamos por Rehubén Muy bien En cambio Con Rehubén Comienza sin ninguna introducción Dice que viva Rehubén Vemos que es una bendición simple Que no muera Puede ser que el motivo Es que al haber pecado Contra su padre Y a Jacob Podríamos pensar Que no sería considerado Entre las tribus Es por eso que Mollé Pide que no desaparezca Otro motivo Por el cual Mollé No abunda en su bendición Hacia Rehubén Es porque entre los que Se rebelaron juntos con Puede ser ¿Se acuerdan con Cora? Datama Virán Datama Virán ¿De qué tribu era? De Rehubén Hubo un bloqueo ahí De Rehubén Que no se portó tan bien Todavía se puede A mí me parece que el motivo Es el primero Y un hijo de Pele Que pertenecían Al tribu de Rehubén Bueno Habló de Rehubén ¿A quién tiene que pasar? Lógica ¿A Jimón? ¿Y si no pasa a Jimón? ¿A Leví? ¿Por qué me pasa a Yehuda? ¿Respuesta? ¿Qué les parece? ¿Por qué pasó a Yehuda? Por la bendición de Jacob A Jimón y Leví ¿No? Que les pasó como Está bien Y a Jacob cuando le da A Jimón y Leví Les da duro ¿No? Le dice Maldito vuestro enojo Que se dispartan Para que hagan teshuvá Veo que también Yacob Moshe lo saltea Ahora vamos a ver Por qué lo saltea Pero ¿Por qué tiene Preminencia a Yehuda? A mí me parece Porque Yehuda se toma Se lleva al liderazgo Yehuda va a ser El melej de Israel Va a venir de Yehuda Entonces Moshe Rabenu Está bien Que capta Que el liderazgo El malhut Va a venir por Yehuda Entonces le quiere dar primero A Yehuda ¿Está bien? A ver qué le dice Luego pasa a Yehuda ¿Por qué se saltó A la tribu de Jimón? ¿Por qué se saltó? Por lo que había pasado Con Yacob ¿Se acuerdan por qué Yacob se enojó Con Jimón y Leví? Aparentemente Porque habían matado A toda la ciudad Que hicieron el pacto ¿Se acuerdan? Con Shem Y bueno Pero ya pasaron 400, 500 ¿Cuántos pasaron? Un montón de años ¿Hicieron Tehubá o no hicieron Tehubá? Y se supone que hicieron Tehubá Es más ¿Cómo sé que hicieron Tehubá? Porque después A Leví Se va a llevar De las bendiciones más lindas A Leví le va a dar Una bendición muy grande Pero a Jimón Lo está salteando ¿Por qué? Lo deja fuera incluso Lo deja Más No lo saltea No lo nombra ¿Por el príncipe nada más? Porque Jimón ¿Qué pasó en el último año? Con las mujeres de Miriam ¿Se acuerdan con las mujeres de Miriam? ¿Y el príncipe de Jimón? ¿Con la princesa de Miriam? Aparentemente Ahí Jimón No solamente es el príncipe de Jimón Sino que muchos de la tribu de Jimón Pecaron en grande Porque vemos el censo En el censo Cuando calculás El número que tenía Jimón Y en el último censo ¿Ves que bajó 14.000 20.000 Bajó un montón ¿Por qué bajó un montón? Está bien Stream de Arba Entonces puede ser que la mayoría de esos Stream de Arba Eran de Jimón ¿Y eso hace cuánto fue? Hace dos meses Tres meses Esto fue en los últimos meses Entonces Moshe Enojado con Jimón No quita que Jimón pueda hacer Tshuva Pero no vimos No vimos que vinieron Jimón Hicieron Tshuva Entonces a lo mejor Moshe Duro Porque sabe que acaban de hacer idolatría Y fue No solamente Pero miscudad y idolatría ¿De acuerdan? Es pecado grandísimo Por eso puede ser que Moshe No lo nombro Tenemos una respuesta ¿Está bien? Es duro ¿No? Pero es para que Jimón aprenda No tengo que actuar mal Tengo que actuar bien ¿Está bien? Dijemos El Tikún de Jimón Rabi Jimón Bariojai Está bien para decirte Diga Es el Tikún Es un de Jimón Sadik No Leo Leo ¿Por qué saltea Jimón? Luego pasa Se saltó a la tribu de Jimón Más aún vemos Que no bendice A la tribu de Jimón Probablemente Esta omisión Se debe Al pecado de idolatría Y prostitución Que cometió esa tribu Fueron muy descarados Con Moshe Y el lugar En ningún lugar Nos menciona Que se arrepintieron De ellos Es por eso Que Moshe No quiere hablar Ni de ellos ¿Por qué? No Ni los nombró Odio que Jimón Es tribu Pero es duro Además la tribu de Jimón En el futuro No tendrá Una importancia Relevante Como tribu Más bien Estará opacada En el territorio Dentro de la tierra De Israel No está muy definido Y se encuentra En el sur de Yehudá Son absorbidos Si ven en los mapas Cómo estaba Jimón Un poquito acá Un poquito acá Un poquito acá Como que estaban esparcidos También como ¿Se acuerdan que Jacob dijo? Jimón y Levi serán esparcidos Pero la idea es que Jimón mejore Y haga Tessubá Lo que yo veo Que Levi mejoró Siempre hay de Girajobchi Levi mejoró Levi es la mejor tribu Ahora vamos a ver ¿Y Jimón? No Y como las coinciden No las coinciden No, no La ironía de la vida Que ¿Quién mata Al príncipe de Jimón? Uno de Levi Que Jimón y Levi Era como la dupla ¿No? Que estaban siempre Pero ahí no Levi mejoró Y Jimón empeoró Bueno ¿Está claro por qué Salteó a Jimón? Claro Ahora ¿Por qué lo puso a Yehudá Primero? Porque quería hablar Del liderazgo político Pero está claro Que ahora No tiene por qué Saltear a Levi Si Levi es el de los mejores Entonces ahora viene Levi ¿Y cuántos pesuquín Se lleva a Levi? Como 5 pesuquín 6 pesuquín Ah no, no Perdón 3 pesuquín Se lleva a Levi Perdón Pero 3 pesuquín Muy intensos Miren lo que le dice a Levi Les leo Perdón que cerré Les leo lo que le dice a Levi Ulelevi Amar Ulelevi Amar Tumeha Beureha Leish Hasideha Tú tienes el Urim Betumim Elish Hasideha Los Hasidim El Hasidim ¿Quién sería el Hasidim? El Cohen Gadol Urim Betumim Urim Betumim Entraba en Rubá Jacob Podían hablar con Dios Ayer Nisitob Masá Te probó en Masá Y en Memeribá Puede ser que está hablando A Moshe y Aarón Que los probó Cuando golpearon la piedra Que también probó todo Israel Dejen Pero miren este pasú A Omer, Leavibu Leimol Que cuando Inclusive a la madre y al padre Hay que entender esto Lorre y Tim No lo vio Betajeab Loikir Y al hermano no conoció ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo? Al padre y la madre Es lo más importante Betbanab loyadá ¿Cuándo? Quisamerú y Imbrateja Porque cuidaron tu pacto ¿Se acuerdan cuando hicieron El Becerro de Oro? ¿Quién fue la única tribu Que salió en defensa? Como Ye Levi ¿Y qué dijo Moshe? Maten a todos los que están Haciendo idolatría ¿Y si había alguno de la familia? Qué difícil, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Nunca Pero Pero es la palabra de Dios Si él está haciendo idolatría Y no le importó nada Tenían que Pena de muerte Y Levi lo hizo Eso dice Inclusive podría ser un familiar Qué difícil Pero acá A Yem lo está lavando En el sentido de que Antes que todo Está la palabra de Dios No Ah, no Es mío No, no Lo primero es Dios Dios es lo más importante Ellos tenían la pena capital Igual no sé si se dio Porque toda la tribu de Levi Estaba con Moshe ¿Entienden? Pero podría tener un yerno Un parentesco Casado con otra tribu ¿Entienden? Está la posibilidad Es duro Pero Entonces Por cuidar el pacto Dice ¿Está claro que Moshe No se está lavando o no? Se lleva la que Unangdolá Se lleva Es la tribu que siempre Fue fiel a Dios La única que no hizo Idolatría Y al final dice Yorumish pateja Leacob Ellos van a enseñar Torá A Yacob De Torateja A Israel ¿Quién eran los primeros maestros? ¿Quién eran los maestros antes? Los Levim La tribu de Levi Eran todos Ravanim Después pasó que Después del segundo Betamit Dash Como que había Ravanim Que tenía Pero normalmente Los Kovanim Y los Levim Eran los Ravanim O sea que tienen todo Está claro que le dio Y asimo Que Torá Vea Peja Pejalila Misbejeja Que Toret Misbea Vareja Yem Hello Que Dios lo vendía en todo ¿Está bien? ¿Cuántos verajos? ¿Cuánto tiene? Cuatro A ver Uno, dos, tres, cuatro Cuatro pesos 15 lleva Levi Me parece que una veraja grandísima Leemos lo nuestro ¿Eh? No lo sigas No obstante Leo 309 abajo También se salteó La tribu de Levi El motivo por el cual Primero menciona a Yoná A Yehudá Primero que todos Es porque Yehudá pasó a tener El liderazgo del pueblo Esto se ve claramente En la bendición de Yadako Que dice que ante Yehudá Ah, no le he ido de Yehudá A Yehudá dice que se van a Prosternar sus hermanos ¿Por qué se van a Prosternar sus hermanos? Es el líder O sea O sea el Malhut David Amélez ¿El Mashiach ¿De dónde viene? De Yehudá ¿Está claro que le da? Está ya Ya Moshe Rabenu Está captando que Yehudá Se lleva al Malhut Se van a Prosternar sus hermanos Es decir, él será el líder Luego de Yehudá Ahora sí menciona a Levi Esto se debe a que esta tribu Es la que se dedica Al servicio divino Y a pesar que Levi Junto con Shimón Hicieron enojar a Yaacov Y este lo respendió por ello Y además algunos miembros de la tribu Pecaron en el desierto Y estuvieron involucrados en cosas malas Como Korach Es verdad, Korach Era de Levi ¿Se acuerdan? Fue malo No obstante Vemos que la tribu En general 310 Cambió de actitud Una palabra que se utiliza mucho hoy La actitud Esa es la actitud El cambio de actitud Pasaron a ser celosos de Dios Son los únicos Que no hicieron el becerro De hoy Es por eso Que merecen una mención especial A pesar de las cosas malas En total En la bendición de Levi Hay 52 palabras Una guima tralinda 52 Dos veces Yemabaya Dos veces 26 Me suena lindo Que es lo que suma dos veces El nombre de Dios La letra del nombre de Dios Suma un 26 Moshe le da mucha importancia A la tribu de Levi Aparentes En Yehudá Hay dos o tres pesukimi Y Levi se lleva Por lo que dicen Levi se lleva más Más contenido Moshe quiere dejar en claro Que la cercanía a Dios Levi Es más valiosa y querida Que el líder de la realeza O sea que tiene más Grandeza ¿Qué es el Torah O qué es el Malhut La corona de la Torah O la corona del reinado ¿Se acuerdan de esa discusión Que hay? Está la corona del reinado Se la llevó David a Mera La corona de la Keuná Se la llevó Levi ¿Y la corona de la Torah? Todo va a extraer El que quiere la tiene ¿Y cuál es la corona más importante? La de la Torah La Torah supera todas las coronas O sea ¿Quién es Torah acá? Levi o Yehudá Levi como es que se llevó El método de la Torah ¿Se entendió? Muy bien Seguimos Antes de leer ¿A quién tendría que venir? Isahar y Sebulun Si estoy por los hijos de Lea ¿No? Ahora viene Isahar y Sebulun Y saltea a Biniamín Se me va Biniamín Y no solamente a Biniamín Biniamín es el más chico Anda primero a Yosef Me saltea a Yosef Y se me va a Biniamín ¿Por qué? ¿Entendieron? Mi pregunta ¿Cuál es la asociación de ideas de Moshe? Para nombrar a Biniamín ahora ¿Alguna idea? Beta Migdash Beta Migdash ¿Y por qué? ¿Por qué ahora hablarías de Beta Migdash? ¿Qué tendría que ver con lo que ha... ¿De qué acabo de hablar recién? Del activo de Levi ¿Y Levi qué representa? El servicio a Dios ¿Y quién va a tener parte en el Beta Migdash? Biniamín Entonces salta Biniamín ¿Entendió la conexión? Yo no digo que ahora Moshe saltó a Biniamín Porque Biniamín sea el más elevado Me parece que acá la conexión fue Habló del tema Rujaní Y pasó a Biniamín Que tiene que ver con el Beta Migdash ¿Se entendió? Y ahora vamos a ver ¿Qué sejú tiene Biniamín? ¿Qué sejú tiene Biniamín Para que el Beta Migdash Esté en tierra de Biniamín? ¿Qué mérito tiene Biniamín? ¿Algún mérito? ¿Nunca pecó? ¿Dónde está escrito? Bueno, no vimos que pecó No, ahí hay... No, pero hay algo claro ¿Que no pecó en qué? ¿En cuál seguro no pecó? Con Yosef Con Yosef En Mejirat Yosef están todos ¿Quién vendió a Yosef? Todos los hermanos ¿Quién es el único hermano que no estuvo en ese pecado? Biniamín Representa hermandad Por lo menos no tiene el pecado de Mejirat Yosef Tiene algo bueno ¿Está claro? Está bien A ver qué dice Luego pasa Biniamín Y no sigue con Yisajar y Sebulun El motivo Es que como mencionó a la tribu de Levi Que eran los que se dedicaban al servicio divino Ahora trae ahora a Biniamín Pues sobre su territorio Es donde se va a construir El templo de Jerusalén Ahora, ¿cómo lo llama a Biniamín? U, le Biniamín Mamar ¿Se acuerdan de esa canción? Esa canción se había hecho en su momento para Netanyahu Biniamín Netanyahu Entonces cantaban Le Biniamín Amar Le Biniamín Amar Está bien ese pasú Yedidashenish con la Betaj Es verdad, que tiene que ver en Marac con Biniamín Con el Betamigdash Pero era en su época que Netanyahu estaba subiendo Y hicieron esa canción como apoyando Que era más Yemini A Biniamín Le Biniamín Amar Está bien Entonces Pero miren, ¿qué dice la canción? Le Biniamín Amar ¿Qué le dice a Biniamín Amar? Yedidashen Biniamín es el Yedid de Hashem ¿Qué es Yedid en hebreo moderno? Amigo Amigo de Dios Claro, amigo Más, suena como una palabra que no sé Dios es el rey No sos amigo Es de ahí que Dios Te sentís cercano a Dios como tu padre Pero amigo Suena muy Medio descarado Pero no, acá Yedid no significa amigo Tiene que ver como querido Miren la palabra parecida a Yedid Leiyad Aliyad Aliyad Al costado o al lado ¿Por qué al lado o al costado? Porque dijimos que en ese lado Está el Betamigdash Y como que está hablando del Betamigdash Me parece ¿Entendieron? Y eso es la cercanía a Dios Leo A Biniamín lo denomina Yedid Normalmente se traduce como amigo Pero aquí no es este el significado No se trata de que Biniamín es amigo de Dios Sino que Yedid viene de Leiyad Al lado Quiere decir Que Biniamín Está más cercano a Dios Sobre esta tribu estará el templo de Dios Tal vez por eso También se utiliza este término Para referirse a un amigo Puede ser que la palabra Yedid Que es amigo Venga de Aliad Porque tu amigo Está cercano a ti Es mi cercano De la palabra Leiyad Viene Yedid Está bueno un poco de Ulpan Bueno ¿Ahora por qué salto a Yosef? ¿Por qué de Biniamín se me va? A Biniamín lo habló porque venía en contacto En combinación con Levi Por el tema del templo Pero obvio Si ahora Termina O sea ¿Ahora quién sería el más importante? ¿Están de acuerdo que Yosef es de los más importantes? Yosef se lleva Una de las verajas más importantes de Moshe Tenemos que ver por qué El que más pesuquim se lleva es Yosef Yosef se lleva cinco pesuquim Levi se llevó cuatro A Yosef le da La máxima verajá a Moshe Mi pregunta es ¿Por qué Moshe lo quiere tanto a Yosef? ¿Por el Mishkan? ¿El Mishkan que va a estar en Shiloh? ¿Está bien? ¿Por eso tanto? ¿Pero por qué se llevó cinco? Se llevó más que Levi Que se llevó cuatro El alumno predilecto ¿Cómo que Yosef? Ah El alumno predilecto ¿Está bien? Muy bien Está bien Efraim, Umenayé Efraim, Umenayé Efraim Y Yosef que es el que viene Es el más cercano a Moshe Puede ser por ahí Que lo quiera mucho A mí me parece que hay algo más Ahora vamos a leer Leo Luego menciona Yosef Que es el hermano Materno ¿No? De Biniamín Por Rahel, ¿no? O sería Recién lembró a Biniamín Pero ahora sigo por el otro hijo Otro hijo de Rahel ¿Quién es el otro hijo de Rahel? Yosef Otro motivo por el cual Menciona ahora Yosef Es porque el tabernáculo También estuvo en Shiloh Que pertenecía a la tribu de Yosef Durante 369 años Todavía no me alcanzan estos motivos Pero también Recién hablo del Betamikdash, ¿no? Bueno, pero ¿Dónde estuvo Antes de estar en Betamikdash? En Shiloh En Shiloh, ¿en tierra de quién era? Tierra de Yosef Entonces hablo de Yosef Efraín Y Menashe Hasta que el rey Shlomó Construyó el templo Ahora vamos a hacer un paréntesis Y ahora después vuelvo a Yosef más ¿Está bien? Sigo con el Cómo viene de tribu y tribu Y después volvemos a estos Al finalizar con los hijos de Rahel Retorna ahora a los hijos de Lea No obstante Menciona primero a Sebulun Antes que Izahar Raro, ¿no? Si voy a decir Izahar Sebulun Entonces, ¿por qué pone primero a Sebulun? ¿Está bien? Hay una idea que a veces de la Berajot ¿Se acuerdan que Yacob puso a Efraín Antes que Menashe? ¿Por qué no puso a Efraín Antes que Menashe Yacob? Y cambió las manos Porque Yacob captó que Efraín Iba a crecer muchísimo Pichat Pichat, literal ¿En qué va a crecer muchísimo? En número Entonces por eso le puso a Efraín Antes que Menashe ¿Qué está cantando Molle? Que Sebulun va a crecer más que Izahar Entonces por eso cambió Puso Sebulun ante Izahar No sería tan profundo la respuesta ¿Entendieron? Había este criterio de Numeroso De que Dios lo va a bendecir Entonces Cuando salieron de Egipto La tribu de Sebulun Era más numerosa que la de Izahar Vemos que ese fue el criterio Que tomó Yacob Cuando antepuso a Efraín Antes que Menashe En el futuro veremos Que también Sebulun Será más activo que Izahar Por ejemplo La guerra con Déborá Ahí lo ves a la tribu de Sebulun Más activo Entonces puede ser que también vio O en el tema bélico O que pelearon por la tierra de Izahar O que son más numerosos Entonces lo puso primero A Sebulun Antes que Izahar Me quedan Los hijos de Vila Y los hijos de Silpá ¿Está bien? Ayergad Dan Benaftalí ¿Está bien? Luego pasaba a bendecir A las tribus que salieron de Vila Y de Silpá Y miren lo que hacemos ya acá Las mezcla Primero hace uno de este Después uno de este Después uno de este A ver Gad Ulegad Amar Baruj Marjib Gad Que la Villa Jem Betarab Zero Azkot Kod Bayar De Silo Kishem Miren dice Zidkat A Shem Le pone un La justicia de Dios Hizo Le pone a Gad Algo lindo El nombre de Dios ¿Se acuerdan Que Gad va a estar del otro lado? Gad va a estar del otro lado Uleg Moshe le quiere dar Fuerza Porque siempre los que están del otro lado Son los primeros que se pueden Perder Asimilar Esto le quiere dar fuerza Pero hay algo interesante Miren en la tribu de Gad Dice Jam Fue enterrado El Mejoquec ¿Cómo dice? Jam Helcat Ahí está la Helcat El Mejoquec ¿Quién es? El Mejoquec El que trajo el Joc ¿Quién es el que trajo el Joc? Moshe Rabeno Este que trajo la Torá Entonces acá hay un indicio De que qué De dónde está enterrado Moshe Pero no me está diciendo Puntual dónde Bueno, sabemos que es Arnebó Dice el monte Nebó En la Torá Dicen qué monte No sabemos dónde queda ese monte Pero acá Podemos ver que es tier Puede ser que sea en tierra de Gal Está insinuada Pero está insinuada Porque Moshe no quiere hablar de eso Para nada Ni siquiera Moshe no quiere hablar nunca Y nunca Saber dónde está su tumba Para nada No sé de qué alguien Haga idolatría de Moshe Que Moshe justo es anti-idolatría Pero puede estar insinuada acá En esto Que él está enterrado En tierra de Gal Porque dijo Mejoquec Ahí está El Gelcat Mejoquec Si el Mejoquec Que es Moshe Sería él ¿Entendieron? Eso es Gal Pero no puede ser otro ¿Qué otro puede ser? Sí, quién puede ser Si no, quién puede ser Mejoquec El que trajo el Joc Es Moshe ¿Los arnos de la piedra de Gal Del otro lado de Liardén Del lado de Jordania Es grande, grande Tiene un territorio gigantesco Grande Sabemos que es en el monte Nebo No sé si se sabe dónde Si hoy en día Vieron algún Discovery Channel Que vieron ese monte No sé dónde es ese monte Me parece que a Yema A propósito no quiere que sepamos Mejor que no se seca Mejor Porque nosotros no hacemos nada De las tumbas Ya hablamos de esto Y su heredad A pesar que ellos se instalaron Fuera de la tierra prometida Las bendiciones de Moshe Bueno Ahora empezamos a volver Quiero hablar un poquito más De Levi Y de Yosef Y de Yehuda Las bendiciones de Moshe No se refieren Al futuro lejano O sea Bueno A qué Moshe no quiere hablar ahora De un futuro Dentro de 3000 años No le importa eso ¿Qué es lo que le interesa a Moshe? Fortalecer a las tribus Que estén firmes en Israel ¿No? Ni tampoco le interesa El tema de los grandes reyes Y líderes que surgirán A Moshe le interesa El futuro inmediato Él tiene en su mente Al pueblo Entrando a la tierra de Israel Construyendo El santuario de Dios Y que Dios reine entre ellos Está claro que para Moshe Lo más importante es Am Israel En el de Israel Con la cadena de Baruch Muy bien Es por eso que a la tribu de Levi Le dedica tantas palabras Porque a Levi Tanto Es el centro Pues son los que se dedican A ese objetivo Si bien el tema De la bendición de Levi Es todo sobre cuestiones espirituales No se llevó nada material Levi Al final Al final de la verajá Menciona que tengan éxito Contra sus enemigos ¿Qué tiene que ver esto con Levi? Si Levi es todo enseñar Torah Y Bet a Mil Vash Tengan éxito contra sus enemigos Si Levi no iba a la guerra O no iba a la guerra ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el motivo Por el cual al final Agrega algo material? Miren la interpretación Lo hace porque Todo aquel Que luche Contra la tribu de Levi Indirectamente Estaría luchando Contra cada uno Pues ellos se dedican Completamente al servicio divino Ni siquiera tienen tierras para ello ¿Usted cómo sería? Que no haya enemigo Del ámbito religioso Que es lo que representa La Torah Y la Mishbot Que si no Serían como enemigos de Dios La bendición de la tribu de Levi Tal como la de Yosef Tiene totales 52 palabras Ah, interesante Es verdad que dije que Yosef se llamaba Un pasuk más Pero es el mismo número de palabras Levi y Yosef 52 Está bueno 52 Dos Yemashen Hay el Levi Y el Yosef ¿Por qué la tribu de Biniamín Son los que tendrán el mérito De que el santuario Esté en su territorio? Uno de los motivos Este no lo dijimos Es que es el único Que nació en Israel Ah, lindo ¿Se acuerdan que todos nacieron fuera? Porque estaban siempre En el Galuto Todos nacieron en la casa de Labán El único que entra Que ahí Rahel se muere ¿Está bien? Es Biniamín O sea, ya en Israel Por eso fue enterrada en Betlehem O sea, ¿dónde nació Biniamín? En Betlehem O sea, que el único Que nació en Israel Es Biniamín Ah, ¿de dónde va a ser Betamigdash? El que nació en Israel Está bueno Está bien Otro punto La tumba de Rahel Está muy cerquita Y ella murió Al nacer Biniamín Ah, y es probable Que haya nacido Cerca de Jerusalén Ustedes saben Que hay un majloque ¿Saben que hay un majloque Que vieron que La tumba de Rahel Es en Betlehem? Hay quien dice Que ahí no es la tumba de Rahel A pesar que todos van a esa tumba Pero hay quien dice Que nada Que está equivocado Que es en otra zona Después que todos van ahí Pero no importa Hay quien dice Que está más cerca de Jerusalén Hay una teoría No sé Dónde se calcula que es No sé Pero dicen que esa No es ¿El Ramón es el Shvila De la meta mitad? Sí, igual Es verdad Igual es cerca No tengo que Está bien Pero es verdad Escuché de arqueólogos No sé ¿Qué dice Erna Barriena? Que es en Adam ¿Qué es en Adam? Él no dice que Dice que la otra La otra versión Dice que es por Adam ¿En el Yub Adam? No sé Bueno Lo dijo en Yub Habría que ver En qué está pasado No sé Igual estaría Está bien Estaría parejo Porque desde el Ejem O de Adam A Yerushalayim Es lo mismo Quilometraje No competimos De Yubim del Sur Sigo 302 Otro motivo Es que Biniamín Es el único Que no estuvo En la disputa De los hermanos Es el que más me gusta a mí ¿No? En la venta de Yosef Él es el único Que puede unir A todas las tribus Es por eso Que está en el centro Del país Esperen El Betamigdash Pasa por dos Tiene parte de Yehudá Y tiene parte de Biniamín O sea justo el límite El límite Entre Yehudá y Biniamín Es en el Betamigdash Entonces parte sería De Biniamín Y parte de Yehudá También Yehudá Es el liderazgo político ¿Qué es la victoria Onde estamos ubicados? ¿Es de Biniamín? Biniamín Por eso nos llamamos Biniamín Claro Nosotros seríamos de Biniamín ¿Está bien? Está bien Lo que dijimos Que Biniamín Entonces cerca más para Adam Será más lindo Que para Biniamín Pará Dejen de qué es Esta parte es de Yehudá ¿No es Biniamín? No Porque el límite Pasa por Yehudá Y no hay Betamigdash Por Yehudá Y el límite Sí Buena pregunta Entonces Yosef Biniamín es el único Que puede unir a las tribus Es por eso que está En el centro del país Uniendo a todas las tribus Ese es el motivo Por el cual se construye El templo en su territorio Bueno Ahora la verajada de Yosef A Yosef le da muchas cosas Lo bendice también Con muchas cosas materiales Fíjate Lo leo Leo Yosef Yosef es bendecido A su tierra Shalom Pueden pasar de este lado Acá tenemos sillas ¿Le pueden dar un grupito? Ahora Ahí Salve Morre Dejale Eh Fíjense A Yosef le dice De nuevo ¿Dónde está Yosef? Me boreje Tarzó La tierra Es material ¿No? Bendecida la tierra Mimege Shammai Umital Umeteon Con muchas lluvias Bendición material Robes Etajan Mimege Tebuot Chemesh Umime Geresh Yerahim Umeros Arere Keden Buenas montañas Zona de cosecha Eres Umloar Etzon Shohenetzne Ese vamos a analizar Primero veo que hay muchas cosas materiales ¿Está bien? Bendición para Yosef Efraim ¿Está bien? Vemos que Yosef tiene también una bendición destacada En el territorio de Yosef Es donde Se asentará el tabernáculo Cuando entran a la tierra de Israel Está bien el Shiloh Es el territorio de Yosef Pero también Yosef tiene una bendición que abunda en aspectos materiales Lluvias Frutas Hortalizas Triunfos en la guerra Descendencia numerosa Yosef es el que se ocupó Bueno, esperen Ahora miren esto interesante Dice Miren estas palabras Shohenitzne Dice Moshe dice Shohenitzne El que habita en el Shne Estas palabras las dice Yosef ¿Quién habita en el Shne? ¿Quién habita en el Shne? ¿Quién habita en el Shne? En la zarza ¿Quién habita en la zarza? ¿Dónde Moshe tuvo el tema de la zarza? La nebuá de Moshe, ¿no? O sea, Moshe tuvo su primer nebuá en el Shne ¿Pero por qué dice esto Yosef? ¿Entendían mi pregunta? Moshe estaba en Mitzray Tuvo la nebuá en el Shne Yosef también Ah, muy bien Puede ser que Moshe se relaciona que él es el que nació en Mitzray Y también lo relaciona que Yosef también fue líder en Mitzray Parecido a él Muy bien Y eso también ayuda Puede ser Esta es mi teoría Que Moshe admira muchísimo a Yosef Que Moshe admira muchísimo a Yosef Y que Moshe llegó a ser Moshe Gracias a lo que preparó Yosef Me voy a explicar Yosef antes de morir Prepara todo para que el pueblo no se asimile ¿Para qué los mete en el Shne? Para que no se asimile Los deja en una tierra La idea es que no se asimile ¿No? Y según la Masore Según la tradición Yosef nombra a Levi Para que sea el ocupado de la parte datí Hay que explicar por qué Levi fue la única que no hizo idolatría nunca Como que Levi era el encargado de la parte De siempre de lo Del contenido de lo religioso Y Moshe donde nace Moshe nace en la tribu de Levi Puede ser que Moshe sienta agradecimiento A Yosef Porque ahí nombra el Shne ¿Por qué nombras el Shne en Yosef? Nombralo en cualquier tribu ¿Por qué lo nombras en Yosef? Es como que algo que se identifica con Yosef Para mí es como que Moshe llegó a ser Moshe Porque Moshe se preparó Hasta que llegó a tener la Nebuá ¿Está bien? Gracias También Gracias Levi Y después también que estuvo Está bien Estuvo en el palacio Pero también conocía a su familia Y Moshe sabía de dónde venía También puede ser por un tema De que el Shne Él fue Ahí empezó a ser el envío de la Shne Y Yosef de alguna manera Con sus sueños y todo También se había piado Puede ser una conexión que él Se vea parecido O algo parecido a Yosef En un Shlijut Como Yosef se veía Shalía Yosef se veía También Moshe se ve como Shalía Y lo conecta con Moshe Y puede ser que Puede ser que nombras el Shne Porque ahí empezó el Shlijut Ahí empezó el Shlijut Que también Yosef había sido El elegido Digamos para Para cuidar a la familia Pero es interesante Yohen y Shne Son dos palabritas Interesantes ahí Escondidas Yosef es el que se ocupó De mantener a la familia De Yaacob Tanto materialmente Le dio alimento En los años de hambre Como también se ocupó De sembrar en ellos La fe en Dios O sea Yosef se preocupó Materialmente de la familia Y Yosef se preocupó Espiritualmente de la familia Él siempre se mantuvo Fiel a Dios Y además de todo Fue el que les inculcó Al pueblo la idea De que iban a ser redimidos De Egipto Yosef antes de morir Dice Van a salir de acá Y van a llevar mis huesos Y Moshe también Ah acá también podemos ver Moshe es el que se ocupa De los huesos de Yosef ¿Ven que hay una relación Mucha Mutua entre Moshe y Yosef? Todos están saliendo De Egipto Y Moshe es el que está preocupado De llevar los huesos De Yosef Hay una conexión linda Entre Moshe y Yosef Que Dios no los iba a olvidar Es por eso Por este punto Que Moshe recuerda En medio de la bendición De Yosef El tema de la zarza Pues gracias A las enseñanzas De Yosef Es que Moshe llegó A alcanzar La profecía De la zarza En donde Dios Lo envía A redimir al pueblo De Israel Otro punto Por el cual Yosef Merece tanta bendición Es porque Yeshua Pertenece A la tribu de Efraín También puede ser Moshe Le da mucho a Yosef Porque el alumno Predilecto de él Es Yeshua O el que va a seguir A misa De Yeshua Pertenece a la tribu De Efraín Que es hijo de Yosef Y es O sea cuando La bendición Que dice A Yosef le dice Ahí pone Efraín y Menashe No hay otra vez Pues a Efraín Y otra Menashe No hay Ahí en Yosef Pone Efraín y Menashe Juntos ¿Entendieron? Moshe pone Juntos A Efraín con Menashe Con Yosef Y Yeshua Es el que triunfa Entre los enemigos Luchará y derrotará A 30 reyes De la tierra de Israel Yosef Amaba la tierra de Israel Yosef Siempre quería volver Fui robado de mi tierra Siempre lo que quería Y Yosef Quiere volver a la tierra de Israel Él fue el que más sufrió Por haber tenido que abandonarla Y ser llevado a Egipto Y es por eso También es lindo Yosef Que ama tanto a Israel Como es la bendición a Yosef De Israel Mucha tierra Mucha bendición Lluvias Cosechas Como recompensa Será el que más territorio Va a recibir En la tierra de Granada Si se sumamos A Efraín y Menashe ¿Y Menashe qué tiene? Del otro lado De Alia Renca Si tiene medio Israel ¿Vieron? Es bastante grande Y de este lado Más todo lo que heredó Efraín Si sumamos los territorios El que más territorio tiene ¿Eh? No Medio Menashe ¿Está bien? Perdón ¿Tenés? Todo Efraín adentro Que tiene grande Todo medio Menashe ¿Por qué lo deja afuera? Yo tengo mi teoría A mí me parece que lo deja afuera Porque los que pidieron Fueron Reuven y Gal Menashe no pidió nada ¿Te acordás? Que Reuven y Gal Vienen a pedir Ahí no dice Menashe Y de repente Moshe lo pone a Menashe afuera ¿Para qué lo pone afuera? A mí me parece que Para hacer equilibrio Me parece que Lo puso Menashe Para darle más tora A Reuven y Gal Como que Reuven y Gal Es Todo pastoreo Todo rebaño Qué lindo Nosotros tenemos rebaño Queremos quedarnos acá ¿Te acordás? La penashe Matot más C Que viene a Reuven y Gal Y Moshe se enoja muchísimo Entonces ¿Para qué pone a Menashe? Menashe no pidió nada Vos ves en el chat Menashe no pide Pero a Moshe Los pone Bueno Una teoría Es que Menashe Viene de Iosef Yosef Es una persona Que ama mucho La tierra de Israel Entonces tenés que meterles Israeliut A ellos que se quedaron afuera Porque si no Se desmoronan Entonces metió a Israel Menashe para decir Pero me castigaste ¿Por qué me va? Por eso Mitacá, Mitacá No es que se para todo Metió medio Menashe Porque eran muy Más espirituales Para hacer equilibrio Con Reuven y Gal Que eran materialistas O sea que eran Que Reuven y Gal Querían quedarse del otro lado Y por eso Moshe se enojó Bueno De esta bendición Última de 312 Podemos ver la gran admiración Y respeto que Moshe tiene Por Iosef Fue su ejemplo De liderazgo Puede ser que Moshe también aprendió Liderazgo de Iosef Y dedicación al pueblo De mantener la fe De los patriarcas Transmitírselas a sus descendientes En forma viva Y latente En un ambiente como el de Egipto Que es Era completamente Contrario A las ideas Y filosofías judías Yosef se mantiene fiel a Dios Y sus caminos A pesar de estar en Egipto La tierra de la corrupción De la idolatría Y placer Moshe también estuvo Parecido Moshe también estuvo En el palacio de Egipto Yosef estuvo en el palacio Y Moshe estuvo en el palacio Vemos relaciones ¿No? Entre Moshe y Yosef Los dos fue Yosef es el segundo del rey Y Moshe También nació Se crió En el palacio Vio de cerca Todo lo tentador Que era Egipto Para alguien Que estaba en esa posición Él era consciente Del esfuerzo grandioso Que hacía falta Para mantenerse alejado De todos aquellos valores Y no solamente eso Me refiero A tratarse De salvarse él Sino que además Yosef se dedicó Durante toda su vida Y hasta en su muerte En mantener dentro De los hijos de Jacob La fe y esperanza En Dios Los juramentó Antes de morir Y les aseguró Que Dios Los iba a redimir O sea que Yosef Es el que metió Mala idea Para Israel Que acá no nos quedamos Que en el futuro De acá nos vamos seguro ¿Quién se los metió bien? Y después Yosef Y que lleven Sus huesos con ellos Pues a pesar de todo Él no pertenecía A esa cultura Él pertenecía a Israel Esto es bueno decirlo Porque algunos piensan Que Yosef era el más asimilado Nada que ver Yosef es el más fuerte De todos los hermanos Nada que ver con la asimilación Yosef ama la tierra de Israel Y quiere volver a Israel La tierra en donde Los patriarcas Habían proclamado La existencia de Dios Indudablemente Fue una de las figuras Y ejemplo Que contribuyó A la formación de Moshe Es por eso Que se extiende tanto Y alaba tanto A esta tribu Antes de morir ¿Está bien? Interesante ver Los nombres de Dios En las tribus No en todas las tribus Ahí está el nombre de Dios Me parece que cuando Nombra el nombre de Dios Es porque es algo Más elevado de la tribu Nosotros vemos en la Torah Que el único que llevan Por lo menos en la Torah Lo único que nombran Que llevan a enterrar a Israel Es a Yosef ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó con el resto De los hermanos? ¿Se enterraron en Egipto O en Israel? Según el Midrash Teneron a todos los hermanos También Según el Midrash No dice nada Y aparte En Israel Si nosotros vemos Las partes turísticas Y todo ¿Sabemos dónde es que ver Yosef? ¿Y no está el resto De los hermanos? No sé Ahí dicen que acá está ¿Alguno? No sé ¿Hay alguno que diga Acá está Leví O acá está Isabel? No sé Buena pregunta ¿Qué pasó con los hermanos? Pero según el Midrash Trajeron a los hermanos también Según el Midrash Habría que ver Si esa Midrash Es Mazore Hay Mazore Que dice que aquí En el camino ¿Quién está enterrado? Que ahí están Algunas de las tribus Si yo escuché Que dicen que acá está este No sé Está bien El nombre de Dios Está mencionado Solo En seis de las tribus Y dice No es fortuito Me refiero a que No es casual En qué tribus Dice el nombre de Dios Y en cuáles no O sea Si el nombre de Dios Figura en la tribu Es que hay algo más Elevado en esta tribu En contacto con Dios Habría que ver ¿Cuál está? En Yagudá está En Yosef está En Levi está Está bien En Gat Dijimos que está En Biniamín está Nos queda uno más Habría que ver Si Zajaro Segurú No sé No, yo digo Si lo mencionó Indirectamente Es porque debe tener Algún Sejust Sí Pero no quiere decir Ah, a vos no tenés El nombre de Dios Sería como Yagudá Si no Es como le dijo Maldito vuestro enojo Le dijo a Shimón y Levi Obvio que Shimón ¿Qué quiere? Que los hijos aprendan Y digan No, voy a mejorar Bueno, está bien En ese sentido En sentido educacional De que agarres las riendas Y mejor Y Levi Levi mejoró muchísimo Levi de la palabra Yaco Se convirtió en la mejor tribu De todas O sea que Si hubiésemos dicho Mirá Después que mi papá Me dijo esto Estoy condenado Soy un desastre Soy lo peor de lo peor No El papá le dijo eso Para que diga Pará Vos podés mejorar Mejoró Libra albedrío Igual Bueno, buena pregunta Voy a decir ¿Para qué? Meté el nombre Esperá Pero al final de todo Le da bendición A todas las tribus juntas Habría que ver Te quiso decir Algo particular A cada una Buena pregunta ¿Tu nombre? David Muy bien la pregunta Voy a decir No provocar celos Todos uno ¿Para qué diferencias? ¿Está bien? ¿Entendí? Desde el principio De la peralla Hasta el final De las bendiciones Figura en total Diez veces El nombre de Dios Lindo Diez veces en total Diez es completo Y también Diez veces Moshe se dirige Al poder de Israel Diez veces Moshe le habla a Israel Y diez veces El nombre de Dios Lindo En toda la paralla Hay trescientos treinta y seis Palabras Que son lo que suman Las letras de Beiedu Y sabrán Que yo soy vuestro Dios En todas las Berajot Trescientos treinta y seis Es lo que suma Como diciendo De todas las Berajot Se ve este tema Y sabrán Que Ayem es nuestro Dios Yo soy el Señor Vuestro Dios Por otro lado La cantidad De las palabras De las bendiciones Específicas Y las introducciones Trescientos cuatro palabras Que suman Shibteia Acá tenés al dos En conjunto Todas las palabras De las bendiciones Trescientos cuatro Que es lo mismo que Las tribus de Dios Está insinuado En todas las palabras Están Las tribus De Ayem Algo más que iba a decir Ah Es interesante ver Que a Shimon no lo nombró ¿No? A Shimon pobrecito Ni lo nombró Pero Al final de todo Le da bendición A todas las tribus juntas Entonces está incluido Ahí Shimon o no No es que Shimon Ahí le fue duro Porque Shimon se portó Está bien Pero obvio Que está incluido Shimon Y obvio Que está bien Y cuando le da La bendición A todas las tribus juntas Ahí entraría Lo encontraríamos A Shimon Está bien Hasta acá ¿Qué hora tenemos? ¿Estamos justo? Doce Tienes media hora más Ah sí Doce y media Dijiste Bueno Entonces puedo seguir Bueno Te quería dar Otro punto más De la pena ya Que las otras hojas Que vienen La grandeza de Moshe ¿Tienen? Bueno Berajot De las tribus Completo Al final de la perayá ¿Cómo termina la Torah? Con Pesuquí Que hablan De la grandeza de Moshe Miren los últimos Pesuquí de la Torah ¿Cuál es la última palabra De la Torah? ¿Quién sabe? Jidón Si estaba Federico Les daba un chocolate Al que sabía Israel La última palabra De la Torah Es Israel Lindo Termina con Israel La primera Palabra Las Bereshit Conocen Que la primera letra Y la última Forman Lev Todos corazón La Torah Todos Lev Hijo Lev Abeja Bueno Hablamos un poco De la grandeza de Moshe No hay duda Que Moshe Es el más grande De todos Miren Al final termina así Lo Cam Naví Od De Israel Que Moshe No se levantará Y no se levantó Otro profeta Como Moshe Está hablando A pasado y a futuro Los más grandiosos de Moshe Que define acá El último bazook Que lo conocía a Dios Panim El Panim Obvio que Dios No tiene cara Quiere decir Que es el que más Conoce A Hashem Y como sobresale Moshe Por todos Los milagros Que Todos los milagros Que lo mandó Y para hacer En Mishraim Aparó A todos sus siervos Y a toda la tierra Y por toda la mano fuerte Y O sea Que la grandeza de Moshe Se vio A los ojos de Egipto Y a los ojos de Israel Ahí habló De los milagros Pero el bazook anterior Fue El que más conoció a Hashem O sea que Lo dividí en dos Un bazook que me habló De su nivel espiritual Y el bazook 2 Que cómo se manifestó ¿Me siguieron? Una cosa es que Moshe Conoció a Dios Y otra cosa es que Moshe Hizo milagros Una cosa Está bien Una cosa es Un nebuá Y otra cosa es Lo que vimos de poderes De maravillas Bueno Leo la grandeza de Moshe La grandeza de Moshe No es algo Meramente Anecdótico O producto De la leyenda Sino que para el judaísmo Se trata de un principio fundamental Rambam Lo menciona Conocemos ¿no? Que me gustan mucho Los trece principios de fe En Como uno de los trece principios De fe judía En el séptimo principio Escriban así Van a entrar los chicos ahora Esperamos que entren Para que se concentren Bueno Ahora seguimos Espero que entren los chicos Y seguimos Entonces le vamos a dar Una clase de la profecía De Moshe Rabbe No hice recreo ¿No importa? Ahora va a estar recreo Después de mi clase Están entrando los chicos Ahí seguimos No se vayan Ahí tenemos hojas para darles Tenemos siete o ocho juegos No, después estamos Gracias Vamos a ver la grandeza Se van sentando Lo que vamos a ver ahora Es el nivel profético De Moshe Que trasciende A todos los niveles Que existen Para Es un principio de fe Fundamental Para entender La verdad de la Torah No hay entender La verdad de la Torah Si no entendemos El nivel profético De Moshe ¿Está bien? Lo que vamos ¿Se puede dar Algún grupo de hojitas A los chicos? Ah, pero ya Terminaste con esto ¿no? No, está la dos última Ah, ¿esto no está fotocopiado? Fijate No sé qué páginas son No, no, están las últimas Están ¿Hasta la 317? De la 3, sí 314, 315, 317, 317 Perfecto Bueno, repartimos las hojas Empiezo a leer ¿Leemos? Vamos Ramab lo menciona Como uno de los trece Principios de fe judía En el séptimo principio Escribe ¿Conoce los trece Principios de fe? Principio de fe Número uno Dios existe Dos Dios es único Tres Dios no tiene ni cuerpo Ni forma Cuatro Dios es el creador de todo El único eterno Quinto Solamente a Dios Se lo debe servir Los primeros cinco Dios 6, 7, 8, 9 6 Existe la profecía Dios se comunica Con el ser humano Séptimo Moshe Es el máximo profeta Hay profecía Que es la palabra de Dios De ellos Moshe es el máximo Ocho La Torá Es Minashamayim ¿Qué es la Torá? La palabra de Dios Es la profecía De Moshe Rabenu ¿Quién la captó La Torá? Moshe Rabenu Por eso tenía que venir Antes Moshe Y noveno La Torá nunca va A cambiar ¿Está bien? 10, 11, 12, 13 10 Dios conoce Todos los pensamientos Del ser humano 11 Por ende Conoce las acciones Los pensamientos de todo Recompensa al hombre justo Y castiga al malvado La máxima recompensa Al mundo venidero Y el máximo castigo Caret No acceder al mundo venidero 12, la venida del Mashiach Esperamos al Mashiach Y 13 Tejiyat Ametim La resurrección de los muertos Lo que voy a hablar ahora Es el séptimo principio de fe Que son las últimas palabras De la Torá Estoy en el tercer párrafo De la Los que tienen hojas 314 314 Vayan a la 314 Ah, repartieron las hojas No Si las dividieron A alguno le cayó La 314 El que le cayó La 314 Puede seguirme Nosotros pueden después Va El punto principal Es saber Que Moshe Es el nivel superior El maestro De todos los profetas Anteriores o posteriores ¿Qué quiere decir? El maestro De todos los profetas Anteriores o posteriores El más grande Anteriores Más que Abraham Avinu Más que Isaac Más que Adam Arrillón Y más grande que los posteriores No quiero entrar en polémica Pero que quede claro Inclusive que el Mahía Porque es más grande Que todos O sea, el máximo Igual No importa No entran Mahía Moshe Van unidos Pero quiero decir Que Moshe es el máximo Por eso que Moshe fue entregado A la Torah Todos están por debajo De su nivel Todos están por debajo De su nivel Moshe fue el selecto De la humanidad Que captó Respecto al conocimiento De Dios Más De lo que cualquier otro En el pasado O en el futuro En el pasado O en el futuro Persebirá Persebirá Moshe logró La superación humana Hasta alcanzar El nivel celestial Y mantenerse En la categoría De los ángeles Según esto Moshe llegó Al nivel Malaj Se convirtió en Malaj Era un ser humano Obvio que el ser humano De carregueso Pero llegó al nivel espiritual De Malaj Lo asocian Con los 40 días Que no comió y bebió No comes y bebes 40 días Te morís Un día de 40 días Se puede no comer Pero beber no Beber después de 4 días Creo que hasta 3 días Máximo creo No sé No sé cuánto más Pero 40 días Te morís Y él no Es como que ya no necesita Lo material No se le interpuso A Moshe Ningún obstáculo O velo Entre él y Dios Asimismo Ningún impedimento físico Ni carencia Grande o pequeña En él Se anularon Por completo La imaginación O sea Él es completamente Capta a Dios No necesita imaginación Él está en otro nivel Nosotros necesitamos Imaginación Todos los profetas Necesitan imaginación Para la Nehuá Y desaparecieron Los deseos Los impulsos Y la veedultad Pide que está hablando Aspectos del alma Dice que ya Imaginación no Impulsos no Deseos no Quedándonos solo La mente Y al respecto Fue dicho Fíjense Le quedó La mente conectada Con Dios Porque pecó Está bien Obvio Es la única Que pecó Y de Exactamente Tenés razón Perfecto 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 La única Acá estoy hablando En general Esta fue la única excepción Pero si No está la excepción No La excepción Es verdad Si te puedo explicar Ahí cuando pecó Es cuando se desconectó De Dios Y fue el único lugar Que se desconectó De Dios Y por eso Y por eso Dios lo castigó Ahí se desconectó Ahí Por eso pecó Porque se desconectó Cómo se desconectó Cuando se enfureció Es porque estaba desconectado Por eso Por eso Por eso No entró ni será Se desconectó Oye Nunca se desconectaba Una vez se desconectó Y chácate Y la ligó Pobrecín Bueno Pero no es nuestra clase Me llevaron a otro tema Obvio Yo dije la regla Y la pregunta fue En total Si yo digo Que 100% 100% Él me pescó bien David Hay una que Que le queda El libro de drío Y en el libro de drío Y pecó Tenés razón Hablé en general En general En general Para Toramina Yamaim Ya no tiene libre albedrío Él trae la palabra Y te dice Porque si tenías libre albedrío Te puede mentir Él ya está Él anuló todo Él está en contacto con Dios Una vez sola Se desconectó Y si se acuerdan Había muerto su hermano Apenas murió Miriam Pero Esos dos lligurde Para allá hasta allá Pero si quieren Muere Miriam Se le vienen encima Le piden agua Moshe explota Y Dios se enoja con Moshe Había muerto recién Miriam Era su hermana querida También es un ser humano De carne y hueso Está bien Contradeciría un poco esto Pero lo que quiero decir Obvio que es un ser humano Y puede desconectarse Pero él tiene la clave Para estar conectado Con Dios todo el tiempo Eso quiere decir Acá se convirtió En un malaj En un malaj Para bajar La Torah Minash Yamaim O sea Para bajar la Torah Para estar en el nivel Torá Y bajar la palabra Tengo que estar en el nivel Mala Que es el máximo nivel De captar la palabra de Dios Eso quisimos decir Ahora no es Antes fue de Parashatayagú Acá es más Tengo que discutir Y qué pasó ahí La profecía de Moshe Entonces dice Él hablaba con Dios No por medio de Malajim O sea No necesita un intermedio Porque él ya está En ese nivel O sea Otra persona Dios le hablaría A otra persona A través de Malaj Pero como ya Moshe Es Malaj Ya habla con Dios Directamente Eso está dando Una indirecta Al tema de que No necesita la imaginación Quiero hablar De las cuatro diferencias Entre Moshe Y los profetas La profecía de Moshe Nuestro maestro Se diferencia De la profecía De los demás profetas En cuatro aspectos ¿Cuáles son las cuatro diferencias De Moshe Con todos los profetas? Uno Cualquier otro profeta No se comunica con Dios Directamente Sino por intermediario Por medio de un intermediario En cambio Moshe No precisa de intermediarios Tal como dice Boca a boca Hablaré con él O sea Con todos los profetas Es a través de Un intermediario Después vamos a ver Por eso viene el sueño Ta 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 Como Yerra Benu No Entonces Moshe está en otro nivel ¿Estamos bien? Segundo Todo profeta No recibe la profecía Sino cuando están Durmiendo Como verse En sueños nocturnos O En sueños Sobre ya lo que va Pregunto ¿También Isaac y Jacob y Abraham? Sí Porque lo dice el Pazuk Ahí está El Pazuk dice Con todos Menos como Yer Es así Entonces También con Abraham Ahora No siempre Cuando está hablando con Abraham Yo veo que de repente Está en una visión Está bien Pero Sabelo Cuando le viene la profeta Abraham Está pasando de esta manera Eso te lo dice la Torah En otro lado ¿Está claro? En sueños O visión nocturna Es factible Que le sobrevenga También de día O sea Si la nebuá viene de día Es más elevada De noche Es más Como que necesito El sueño profundo Para captarlo De día Es como todavía No te tuviste que apartar tanto Pero también es como En una visión O sea Si yo lo veo Ahí el profeta Ahí captando a Hashem Yo le pongo la mano así Él está captando a Hashem No No está mirando otra cosa Él está Teniendo la profecía Pero Moshe no Espera Todos los profetas Luego que haya recaído Sobre aquel hombre Un profundo sopor De forma tal Que quedan neutralizados Todos los sentidos Y permanece su mente libre Tal como ocurre al soñar Esto se denomina Visión o percepción Sobre esto fue dicho Con visiones divinas En Ijezquel En cambio Moshe Venía a él La palabra de Dios Aún en pleno día Estando lúcido Mientras permanecía de pie La voz surgía Por entre los dos querubines Que estaban por sobre el arca Tal como dice Me revelaré a él A ti Ahí Y hablaré contigo Por sobre el arca Segunda diferencia Con todos los profetas Es el sueño Como ya Rabenu Despierto O sea Moshe Es como que Moshe Estaría hablando con nosotros Y nosotros le preguntamos algo Y dice Esperen que le pregunte a Dios Habla así Tiene la llave maestra Puede hablar con Dios Cuando quiere Es tremendo Eso no lo tiene ningún profeta Habrá más bien Se prepara Se prepara Y si le viene Le viene Y si no le viene No le viene la profecía Y Jacob 21 años Perdió la profecía ¿No se acuerdan? Cuando estaba triste Porque perdió a Yosef Hasta que después Tuvo otra vez una profecía Pero les costaba un montón Tener la profecía Moshe ya sabe Cómo tener la profecía En todo momento Tiene la manera De entrar en profecía En todo momento Moshe Rabenu No quita que en un momento Se puede desviar el camino Como le pasó En una vez Bueno podemos ver En la cantidad de profecías ¿Eh? Claro Podemos ver Habrán 13 profecías Y Isaac 2 Y Jacob 5 Moshe Rabenu El máximo Habla con Dios ¿Cuándo quién? Con la misma razón No se era mal Que tenía vejina Está bien Exacto Quise decir Que se perdió La vejina Yosí Para Torá Minayamay Nada más No para no tomar Un café con leche ¿Eh? ¿Cuál es el Sejúd de Moshe Que llegó al nivel Tal, 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 tal alto? ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? La Torá te va mostrando En todos los Pesuquín Cuando ves el nivel De Moshe Rabenu ¿Vos decís cómo se preparó Para la profecía? Bueno La Torá no nos da Toda la información Pero después La Torá va a saber Al nivel que llegó Y vamos a ver ¿Vos sabés cómo Ramán Describe Ramán te describe Un método De llegar a la profecía El método es Obvio es Cultura general Saber detalle Conocer el mundo ¿Está bien? Cultura general Es básico Si no tengo Si no hay sabiduría No hay profecía Sabiduría viene Antes de profecía Después prepararse Es una vida del cachut Va separándose De lo material O sea ¿Qué quiere decir? Que no es lo principal En mi vida Que me alcanza Con lo necesario Y mi cabeza Siempre está pensando En Dios lo máximo Y cómo maneja las cosas Va elevándose Va elevándose Trae ahí Seis puntos Ramán En el Jotis Hasta que llega A Ruach Acodesh Que Ruach Acodesh Sería inspiración divina Que ya estás En un nivel Superior Al de los Jajamim Pero menor Al de profecía Es el mínimo Que es que ya Tu mente Siempre está pensando En Dios Obvio que depende De que vos Estés En ese Siempre Tratando De estar Siempre pensando En Dios Entonces estás En Ruach Acodesh Y ahí Como que Captás cosas Ahí todavía Es despierto Y podés Escribirlo No es en visión Profética Después viene El otro nivel Que eso depende Si Dios Se te revela Pero para que Dios Se te revele Tenés que estar En ese nivel Si no Dios No se te revela O sea Para Raman No hay Ah si yo Para Raman No hay Dios quiere Que te haga profeta Te hago profeta No es así Si esta no se prepara No es profeta Está bien Ese es el proceso Que habría que estudiarlo más Acá nada más Que se haga un shiun Que queden Las cuatro diferencias En síntesis No profundizamos Pero está bien Al lugar Y muy buenas Las preguntas Obvio En otra palabra Moller Abenus Desde que se va A Midian Hasta que tiene La Nebuá En el SNE Digamos que se escapó A los 25 No sé a qué edad Se escapó Pero debía ser joven Que lo percibe Para matar Paro Está bien Que podía ser el príncipe Ula tenía 20 25 Y cuando tiene La Nebuá A los 80 O sea que ahí Tenemos 60 años Que no sabemos nada De Moller Que es cuando se prepara Moller se prepara O sea la profecía En la salsa No le viene De casualidad Moller Abenus Tiene toda su preocupación Qué va a pasar Con Amisrael Y cómo va a trascender Y sobre todo Esos pensamientos Dios se le revela Y es un tema De pensamiento Lo único que sabemos Es que es pastor Y que tiene todo el tiempo El mundo Para pensar Para pensar Los profetas Pensaban todo el tiempo Eran filósofos Filosofía en ese sentido Que le gusta Filo, amor Sofía, pensamiento Aman el pensamiento Piensan Pero piensan bien Profundamente Ven en todo a Dios Saben ver a Dios ¿Está bien? Ese es lo profundo Entonces Cantan cosas Está bien Bueno Que Abraham haya pesado De nada Es verdad Pero Es verdad Moller Abenus Como que crece En los hombros De Abraham Abenus Pero Pero igual Llega muchísimo más alto ¿Qué le vas a hacer? No, no importa No, no Yo voy por lo que llegó Espera Me debieron metemos Mau Después seguimos Me desviaron de tema Está bueno Tienen muchas preguntas Me las quieren tirar todas ahora Después me las tiran Está bien Está buena la pregunta Pero No hay duda Que Moshe es el máximo Porque Moshe lleva A Torá Minas Yamain Y Abraham no llegó A Torá Minas Yamain Esa es la respuesta Abraham llegó al máximo nivel De Nebuá Abraham Pero no llegó a Torá Y Torá es la palabra de Dios A nivel Moshe No es que Dios No le quiso dar a Abraham Porque Abraham no está No, no O porque Abraham todavía son poquitos No 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 es que Dios no le quiso a Abraham Es Abraham No llega al nivel más Pero Abraham es súper Nada más que digo Que el máximo Por ejemplo Por ejemplo De este nivel Que podés hablar despierto El único que puede hablar despierto Con un Dios Es Moshe Rabenu No tiene ese nivel No tiene ese nivel ¿Cómo sé esto? Porque me lo dice la Torá Si no, no lo sabía La Torá lo dice Para allá vea lo tejado Bien Si quieren hay que investigar Esos pesuquín No podemos traer controversia Con Rampán Rampán Está poniendo Moshe Rabenu Está clarísimo Lo está absoluto Está bien Nada más ellos quisieron defender Y yo nada más defendía Les expliqué Basados en los pesuquín Que Moshe Rabenu Tiene el máximo nivel profético En eso no hay más loquit No hay más loquit Entonces Primera Segunda diferencia Es en sueños Y Moshe Rabenu Despierto Tal como dice Me revelaré a ti ahí Y hablaré contigo Por sobre el arca Dijo el Altísimo Allén Escuchad ahora mis palabras Si surgiere vuestro profeta Yo el Eterno Pasugre vea lo dejá En visión me manifestaré En sueños hablaré con él No así Con mi siervo Moshe Está claro Con todo voy a hablar En este nivel En nivel 1 Y en nivel 2 Con mi siervo Moshe No Directamente Está claro Que Moshe Rabenu Tiene el máximo nivel Boca a boca Hablo con él No así como hicimos Moshe Boca a boca Entonces con los otros profetas No es boca a boca Con el único que habla Boca a boca Hay que ver Que significa boca a boca Pero quiere Pero es un nivel De directo Sí Nebuá Moshe Rabenu Con todos los otros De Nebuá Pero no Nebuá Moshe Rabenu Es otro nivel Sí Yo dije un poco Porque El maturado Está diciendo Que no lo coloca No lo compara Con su profeta Sino que dice Con mi siervo Moshe Lo trata de sí Por eso asumo Que después Se ha de tratamiento Distinto De que es superior A mi profeta Quiero decir Que Moshe Rabenu Está comunicando algo En cambio Moshe está en un nivel superior Como contando Es como una relación Muy íntima Exacto Quiero decir que Moshe Es el máximo nivel Eso Está claro Exacto Si quiere decir así Con Moshe no hay Interpretación posible Es directo No necesita la imaginación Por eso dijo Rambam El intelecto A eso quiso decir la mente Que el intelecto Está conectado Directo con la verdad En cambio En otros profetas Está la imaginación Más el intelecto Bueno Ese es el punto Acá es como uno Más unos dos Es verdad absoluta Es Moshe Rabenu O sea Si Moshe capta la palabra Todo lo que dice la Torah Es exacto la palabra de Dios Muy bien Y que cuando Dios se le revela A Yishayahu También es la palabra de Dios A Yishayahu Ahí va la diferencia Es la palabra de Dios Escrita en palabras de Yishayahu En Abraham Si tendría un libro Que Abraham escribía Tu profecía Sería La palabra de Dios Escrita en palabras de Abraham Y Ejezkel La palabra de Dios Escrita en palabras de Ejezkel La Torah Es la palabra de Dios Escrita en palabras de Dios Ahí Moshe no hay Es nulo Es el conducto exacto De exacto No estoy diciendo Que el otro no es exacto Es la verdad Escrita en estas palabras Está el signón El estilo de cada profeta En Moshe no hay el estilo Esa es la máxima nivel Por eso todas las alajot De Gisela Shabbat Todas las alajot Que se estudian en Torah B al P Para las alajot nuevas Es aplicadas a la Torah Jevistav No al Nah Solamente a la Torah No al Neblim Uctubim Porque de ahí sale Toda la verdad absoluta máxima Tercera y cuarta diferencia Tercera diferencia Todo profeta Al advenirle la profecía Aunque sea en visión profética Y por medio de un ángel Se afloja su fuerza Su cuerpo se debilita Se apodera de él Un profundo pavor Hasta sentir que su alma Está por salir de su cuerpo Tal como lo expresa Daniel Cuando Gabriel habla con él En visión No quedarán mis fuerzas Por la lozanidad De mis semblantes De convirtión pálida Está diciendo que todos los profetas Cuando tienen Están tan elevada la profecía Que como que se desmayan Como que pierden las fuerzas En todos Moshe Rabenu no Moshe como que está hablando así Habla con Dios Como que nada Es otro nivel Y más aún Caí en profundo sueño Con mi rostro hacia el suelo Y dice por causa de la visión Me han sobrevenido dolores Y no me quedan fuera Trae Pesukim de otros profetas Daniel y Hezkel No ocurre así como Moshe Sino que les sobrevenía La palabra de Dios Sin causarle temblor O debilitamiento De ningún tipo Tal como dice Y habló el eterno Como Moshe frente a frente Tal como habla un hombre Con su prójimo ¿Qué es? Tal como habla un hombre Con su prójimo ¿Te desmayaste? Estamos hablando Ahora que se desmayó Normal Así hablaba Dios con Moshe Normal Es decir Así como el hombre No se llena de pavor Al hablar con su compañero De la misma manera La palabra ocurría con Moshe Él no se estremecía Cuando le sobrevenía La palabra de Dios A pesar de estar Moshe En el grado supremo De cercanía a Dios Como dice frente a frente Esto hace alusión Al profundo nivel De percepción mental Como dejamos expresado Y la cuarta diferencia La más importante ¿Cuál es? Todos los profetas Pueden prepararse ¿Seguro Dios le habla? No ¿Y Moshe Rabeno? ¿Cuándo quiere? Moshe habla cuando quiere Los demás profetas No poseen la capacidad Eso quiere decir Que tienen la regla exacta Para entrar en profecía Ellos se preparan Se preparan Pero si Dios No se te quiere hablar A alguien no te habla Los demás profetas No poseen la capacidad De profetizar En cualquier momento Que lo desean Sino sólo Cuando Dios Así lo dispone Es factible Que pasen años Sin que el profeta Puede haber un profeta Que tuvo una profecía En toda su vida Y nunca más Puede ser que tuvo Una profecía a los 40 Y después una profecía A los 80 Y 40 años Y no le vino O que el profeta Pretenda saber algo Por medio de la profecía Y tenga que esperar Días o meses Hasta recibir la profecía O sencillamente No se la revele Encontramos entre los profetas Quienes se prepararon Para alcanzar la profecía Tratando De lograr Un ánimo alegre Obvio Si una persona Estaba enojada O ahí seguro Que no podía tener profecía Eso tiene que ver Con dominio De tus instintos ¿Por qué una persona Angustiada No podría tener profecía? Porque toda la profecía Es tener tu cabeza en Dios Y si estoy angustiado Es que estoy En mi problema ¿Entienden? Estoy metido en mí mismo Entonces seguro Ahí no puede estar la conexión Es como que si la palabra De Dios está Vos no la podés captar Porque vos tenés La mejitza Vos tenés el problema Hasta que no te saques El problema No la vas a captar La profecía está Pero tenés que Prepararte para agarrarla Y ahora traeme un músico Dice Elisa Que se había enojado Y luego le sobrevino La profecía No quiere decir Que con música Te viene la profecía Sino que la música Le sacó el enojo Porque en ese momento Tenía enojo Y por eso no tenía profecía Más es factible Que no le sobrevenga Visión alguna A pesar de predisponerse Para ello En cambio Moshe Nuestro maestro En todo momento Que él quería Lograba comunicarse Con Dios Pues está dicho Esperad aquí Y habré de escuchar Lo que el eterno Prescribirá para vosotros Hay dos lugares Una en Pesach Yerí ¿Se acuerdan? Vienen y dicen No pudimos hacer el Pesach Estábamos impuros Esperen que le pregunto a Dios ¿Va? Le pregunto a Dios ¿Y si no entras en profecía ¿Cómo sabes que Dios Te va a contestar seguro? O sea Moshe sabía Que le iba a contestar Otra con las Benot Con las hijas de Serojad No tenemos herencia Somos mujeres Nuestro padre no tuvo Esperen que le pregunto a Dios ¿Va? Y les contesta Hablar con Aarón Habla con Aarón Tu hermano Y que no se acerque Al santuario En todo momento Dijeron los jajamim Aarón está en el nivel De no en todo momento Moshe está en el nivel En todo momento O sea Moshe puede hablar con Dios En todo momento Conclusión Cuando fue el evento Del monte Sinaí Todo el pueblo escuchó Como Dios hablaba con Moshe Fue el momento histórico Más importante Nacional Testimonio nacional Dios le dijo Que eso sería Para que todo el pueblo Sepa Que él hablaba con Moshe Y le creerían para siempre ¿Se acuerdan de ese paso? Que es fabuloso De Gambe Jaya A mí no le hablamos Ya dice Dios Voy a hablar con Moshe Voy a hablar contigo Moshe Para que todos escuchen Y creerán en ti Para siempre O sea que Dios hizo Ahí en el monte Sinaí Que crean en Moshe para siempre Es lo que está diciendo O que es suficiente Para que crean en Moshe para siempre ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Fuimos testigos de qué? De que entregó la Torá De que entregó la Torá Pero yo quiero estar seguro Que Moshe es profeta para siempre Eso es lo que yo quiero estar seguro Porque escuchamos Que Dios le hablaba a Moshe Cuando yo capto En profecía Que Dios le está hablando a Moshe No me queda ninguna duda Que Moshe es profeta verdadero La única manera De estar seguro Que una persona Sea un profeta Es que en el momento Que él es profeta Yo capte que él le habla Por la pregunta ¿Por qué el pueblo entonces pecó? Ya hay otras cosas Que pasaron Después tenemos Hay respuesta para ¿Por qué pecó? Pecó Pecó Hay un montón Hay cerarrá Hay otras cosas No, no importa Igual podés pecar Siempre podés pecar Quise decir que es Ahí vieron 100% Que Moshe es profeta No, pero eso es otro shibur Se puede ¿Por qué pecaron? ¿Por qué tengo Dios en la verdad? ¿Por qué pecaron? ¿No pecamos todo el tiempo? Yo no tengo ninguna duda Que la Torá es divina Pero peco porque me equivoco ¿Qué te escuchan a Dios? Después de un mes pecaron ¿No pecaron en el momento que...? No, en el momento que estaban Escuchando a Dios Ahí no pecaron No, ahí no pecaron Vos me estás haciendo Cosas que pasaron después ¿No? Eso me estás preguntando Y yo te digo, claro Porque cuando la verdad No la tenés tan clara Tan clara en el momento Pecás Así funciona el ser humano Cuando la verdad La tenés clara No vas en contra Pero tenés yéza Tenés instinto Bueno, pero no es tan así Cuando me quiero justificar Bueno, así existe el pecado Obvio que existe el pecado Eso no quita No quita, no quita Ahí fueron testigos De que él era profeta verdadero Ese punto Ese punto no lo quita Del momento que vos fuiste testigo Déjenme terminar Y después les contesto a ustedes El Pazuc ahí es clarísimo Ahora yo estoy apostando al Pazuc Ahora pueden ustedes discutir el Pazuc El Pazuc lo dice así Es decir Que esta prueba serviría Para siempre Y no sospecharían nunca más de él O sea En el Sinal pasó algo que demuestre Algo que demuestre Que Moshe es profeta verdadero Para siempre Sí, ¿qué pasó? Que cuando él tenía profecía Nosotros fuimos testigos Que él era profeta Al ser testigo Que él es profeta No tengo duda que es profeta ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo Que es la única posibilidad? Es la única Por lo tanto Forzosamente Debemos admitir Que en ese momento Moshe perdió ¿Está bien? Ahora Moshe Rabenu Si ahora Moshe Rabenu Tiene la posibilidad ¿Está bien? De no estar en contacto 100% con Dios Puede Si él le podría Digamos que Moshe Rabenu Dice ¿Sabes qué? Ahora que ellos creen en mí Para siempre Ya está Les voy a mentir Y listo No me puede Entonces Es un riesgo Entonces me puede mentir Entonces tiene que estar en un nivel Que ya pierde en cierta manera El libro de albedrío ¿Me siguen? Ahí va Por lo tanto Forzosamente debemos admitir Que en ese momento Moshe perdió el libro de albedrío Para siempre En el sentido de Torá Minashamayim ¿Está bien? En el sentido de que cuando él Entrega la palabra a Yem No hay que él diga Voy a decir No hay Pues cómo es posible Que Dios pueda afirmar Que Moshe será fiel Para toda la eternidad Y creerán en él Para siempre Todo tiempo que Moshe Tenga libras del río Existe la posibilidad Aunque sea hipotética Que cambie de opinión Moshe Se vuelva atrás O se vuelva un falso profeta Es por eso que al llegar Moshe Al nivel superior Allí él entregó la Torá O sea Dios decide entregarle a Moshe La Torá Cuando Moshe Rabenu Llegó Cuando Moshe Rabenu Llegó al nivel Máximo Entonces ahí dice Ahí que ahora vos Estás en el nivel Que estás con la verdad absoluta Yo te entrego la Torá Para que no exista el riesgo De que alguna vez Vos bajes Y entregues algo Que no sea verdadero ¿Me siguieron? Es por eso que al llegar Moshe Al nivel superior Le entregó la Torá Cuando estuvo en ese nivel Dejó de tener libras del río Entonces no cabe la posibilidad De que vuelva atrás Al igual que Los Ángeles Que en cierta manera No tiene libras del río No nos referimos A libras del río Para decidir Si quiere tomar té O agua O un café con leche Obvio Está bien O también O el libras del río Para pegar a la piedra O hablarle A eso no me refiero Porque tiene libras del río De pegarle a la piedra O hablarle Obvio Sino a temas trascendentes En ese momento Moshe dejó de ser Un ser humano Común como los demás profetas En cierta manera Moshe fue un ángel humano Alguien que pudo Desde el bajo nivel Que está el hombre Escalar a las esferas Más altas Captando a Dios De la manera más clara Que pueda hacerlo cualquier ser Y estando en ese sublime nivel También tuvo la grandeza De seguir cercano al pueblo Y poder por medio de la Torá Elevar a toda la humanidad Hacia un camino espiritual Que haga trascender al ser humano Más allá de este mundo Y apegarse al bar O sea Moshe ahora menos En el máximo nivel Baruj ayer que tuvimos Este profeta Baruj ayer que tenemos la Torá Estamos recontentos Y bailamos en Simjá Torá Porque tenemos Partenemos al pueblo de Israel No hay más orgullo Que pertenecer a esto Así que Haxameaj Y ahora los dejo Con el rado Dios el sanado Así que tenemos un recredito Y Me alargué un poquito Y ahora escucho Las preguntas Si quieren